La lengua es que a cualquiera le canta a la cuarenta Al régimen sin miedo se le enfrentan Comienza el show y las redes se calientan Ya la dictadura tiene miedo Están cagados, ya les llegó la hora Todos los cubanos por el mundo Escuchamos a otra ola Ya la dictadura tiene miedo Están cagados, ya les llegó la hora Todos los cubanos por el mundo Escuchamos a otra ola Ya la dictadura tiene miedo Están cagados, ya les llegó la hora Todos los cubanos por el mundo Escuchamos a otra ola Otra ola sin pedo en la lengua Es que a cualquiera le canta a la cuarenta Nos vamos como da ola Llegó por nosotros Nos vamos como da ola Llegó a las cinco y media La hora de calentar Al corrupuesto a Bego Lo vamos a reventar Y a todo el pueblo de Cuba Cuando metan el apagón Tírense para la calle Y a formar la rebelión Nos vamos como da ola Para en dudas, chistes y comentarios Nos vamos como da ola Noticias de gobierno Lo que pasa en el barrio Nos vamos como da ola Otra ola, otra ola, otra ola Ya va a comenzar Nos vamos como da ola Dale caca a tu computadora Y a tu celular Pero por todas las redes Con sabrosura Nos vamos como da ola Otra ola, otra ola El terror de la dictadura Llegó el porno son Con otra ola Contra los parnes con tomate Contra los espondados Contra los chihuacones Para la mami Otra ola Otra por ola, ola Para el calle de Miami Para los papi Contra los comunistas Contra la mami Contra la ciberclaria Otra por ola, ola Para el calle de Miami Con nosotros Otra por ola, ola Para el calle de Miami Vota republicano Vota ola Vota por ola, ola Para el calle de Miami Pequeña Habana Hay alías que andar Con la que hay huella de oral Vota por ola, ola Para el calle de Miami Hasta tu tío y tu abuelo Por otra ola Salgan a votar Republicano Vota por ola, ola Para el calle de Miami Vota ola Vota ola La general del chisme Vota ola A las cinco y media Vota ola Viva Cuba Libre Nos vamos con Vota ola Vota ola Oye Vota ola Vamo' ya Arriba de la ola Aunque no te guste Aunque te moleste Vota ola Pegao por obligación Y no es cuestión de suerte Hay que estar en la que se cayó Arriba de la ola Infómate Como esta ola Que pegao Es lo que más suena ahora en todos los lados Que pegao Tú sabes que esta ola ya está coronao Colocao Aunque te moleste Aunque a ti te duela Eh, eh, oh, oh, oh Acelera, pa' ahora Acelera Pegao La caliente se formó Sánale la mano Te quemas Pegao Que tú sabes que te metemos en cintura Y te dejamos en celula sin cobertura Cada día de las cinco y media Otra ola se lo llevo a dos Que tú sabes cuando llega el uno Se pone que bajar de dos Que pegao Es lo que más suena ahora en todos los lados Que pegao Tú sabes que esta ola ya está coronao Colocao Aunque te moleste Aunque a ti te duela Eh, eh, oh, oh, oh Acelera, pa' ahora Acelera Pegao La caliente se formó Sánale la mano Te quemas Pegao No te vayas, patro Que esa patria Y que te quemas Pegao El dueño va a las redes Que le conecte al sistema Pegao Todo el mundo preparado Que vamos a cantar el tema Oye, oye, atención, mi niño Que no trajimos juguetes Que vinimos a calentar Que todo el mundo va a la calle Hijo, que el 11 del 7 No hay posibilidad No tienen opciones Tírales fuego Oye, 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 oye Que los hongeros se te vacione Oye, 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 oye Oye, oye, oye Como esta ola aquí no ven Quintra Oye, oye, oye Oye, oye Que te va a meter en batalla Oye, oye, oye 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 El rancho tiene control a la rama Los haters, los fanes Tú no opines que no tiene voto Los haters, los fanes Que aquí no opinan comunitas Pecavalda Oye, oye Los haters, los fanes El rancho tiene control a la rama La diosa Oye, oye Los haters, los fanes Que aquí no opinan comunitas Pecavalda Oye Es ella La diosa Rey hermano Así como lo hacemos Así como lo hago Mucho talento Mucho trabajo Vamos a ponernos serios Y vamos a dejar enredado Oye Te cogí el rey del chip Te cogí otra ola Conéctate que ya empezó otra ola Este programa está pegado En lo que está a la moda Pa' que se enteren los señores y señoras Y te mantenga actualizado Conéctate que ya empezó otra ola Les voy jurando Biden fue bajando Que te cogí el rey del chip Ese sí te pone el dedo Pa' que suerte es el mando Dale, comparte, comparte Déjame tu like Que este es el programa más pegado Que tiene la red de ahora Comparte Se llama Otá Ola Vale, eh Es que las redes se calientan La gente se conecta A las 5 y 30 Todo el mundo tiene que coger la cola Ajá ¿Con quién? Con Otá Ola No es que funcionan los metales Vale, dale, dale Osa A Ola Te cogió Otá Ola Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tú sabes A recogerse que ha llegado el rey del chisme Tú lo conoces bien y se llama Otá Ola A Otá Ola nada tienes que decirle Porque ahora mismo es el que se la sabe toda Él es el rey de las redes Con él nadie puede Nadie lo ha podido tumbar Mira que lo intentan y siempre fracasan Él tiene su H natural Ni la ciberclaria ni la brujería Nadie lo ha podido frenar Es que la cuenta que tienes que sacar Que llega donde nadie puede llegar Dale, comparte, comparte Déjame tu like Que este es el programa más pegado Que tiene la red de ahora Comparte Se llama Otá Ola Vale, vale Es que las redes se calientan La gente se conecta A las 5 y 30 Todo el mundo tiene que coger la cola ¿Quién? Con Botá Ola Para que consuelo los metales Ahora Recogió Otá Ola Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tú sabes Con Botá Ola Esa lengua tuya Enciende el televisor o corre pa' casa Lola Muchacho no esperes más que va a empezar otra ola Con nadie hay que joderse y esto te lo digo en serio Si quieres saber el chisme el tipo lo tira al medio Ay, 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 la gente se descontrola Malán y su puerto de vianda sintoniza en esta hora otra ola Ay, 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 la gente se descontrola Es el show número uno, todo el mundo pa' la cola Oye, pa' la cola Si lo que tú quieres es chisme y quieres es farándula Dale pa' allá, pa' dónde? Pa' la cola Pártelo pa' ti le monta tu carriola Con otra ola Saca tu turbante, tírate la estola Pa' la cola De arriba de la bola Con otra bola Vamos al mambo, mi tembla Que se forme la chambola Fumilla, maquita, fumilla esta área Y talo Fuego con la silenclaria Otra ola sin pedo en la lengua Es que a cualquiera le canta la cuarenta Al régimen sin miedo se le enfrentan Comienza el show y las redes se calientan Comienza el show y las redes se calientan Ya la dictadura tiene miedo Están cagados, ya les llegó la hora Todos los cubanos por el mundo Escuchamos a otra ola Ya la dictadura tiene miedo Están cagados, ya les llegó la hora Todos los cubanos por el mundo Escuchamos a otra ola Ya la dictadura tiene miedo Están cagados, ya les llegó la hora Todos los cubanos por el mundo Escuchamos a otra ola Otra ola sin pedo en la lengua Es que a cualquiera le canta la cuarenta Nos vamos como otra ola Llegó a las cinco y media La hora de calentar Al corto puesto a vejo Lo vamos a reventar Y a todo el pueblo de Cuba Cuando me dan el apagón Tírense para calle y a formar la rebelión Nos vamos como otra ola Para andular chistes y comentarios Nos vamos como otra ola Noticias de gobierno Lo que pasa en el barrio Otra ola, otra ola, otra ola Ya va a comenzar Dale caca a tu computadora Y a tu celular Pero por todas las redes Con sabrosura Otra ola, el terror de la dictadura Otra ola, otra ola, otra ola Contra los espondados Contra los chihuacones Para los papi Para la mami Oda ola Otra ola, otra ola Para el calle de Miami Miami-Dade is in its worst moment in history The housing crisis The terrible airport mismanagement The rising of illegal migration and insecurity The poor waste management The abandonment of our veterans, seniors and homeless people in our community All because we are in the hands of the corrupt, mediocre and irresponsible current administration The establishment wants to keep you disconnected from these everyday problems Making you and your family pay more and earn less They are impoverishing our communities Time has come for real solutions And we have the power to stop it Vote for a change I'm Alex Otaola I'm outsider I'm here to help and serve running for mayor of Miami-Dade County Let's create together a less inclusive but more honest government A prosperous and safe county Where you can achieve your personal goals for yourself and for your family I'm here to tell you Let's do it differently I'm Alex Otaola And I do approve this message Let's do it differently 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 ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos. ¡Feliz lunes! Se abren las puertas del rancho anticomunista del time y hemos comenzado. ¡Hola, Otaola! Con Alex Otaola. Sí, señor. Estamos en vivo cortesía de Cubanos por el Mundo, nuestra casa, nuestra plataforma principal. Usted nos puede seguir en todos nuestros canales. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Twitch. Sígame, por favor, en todas mis páginas de campaña Otaola for Major, en Edge, en Instagram, en True Social, en Facebook, en TikTok, en nuestra página oficial, otaholaformajor.com, donde usted recuerde, puede registrarse para votar, puede registrarse como voluntario, puede comprar nuestras merchandising, puede tener acceso a toda la información de la campaña para repartirla, para regar la voz, y también, por supuesto, puede donar. Sígame también en todas mis plataformas personales. Alex Otaola y Olo Taola en Getter, en True Social, en X o Twitter, Alex Otaola Oficial en Facebook, Alexander Otaola también en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube, soy arroba Alex Otaola 2024. Dele a las notificaciones a las campanitas, manténgase conectado con nosotros y recuerde, su identidad en este show está 100% protegida. ¿Cómo están, borrachos? ¡Bien! ¡Ay, caballero! No me dio tiempo ni a cambiarme de ropa, correteando detrás del eclipse. Hoy, finalmente, después de más de 20 años, el eclipse ocurrió. Y seguimos aquí, igualmente, todo decía que se iba a ir todo, que un portal se iba a abrir, que pasaríamos a la otra dimensión, que nos chuparían por un túnel de gusanos. ¡Ay, se decían tantas cosas! Esto fue lo más que se vio. Esto fue Jaya Lía. Tuvo suerte la gente de Jaya Lía, se vio de esta manera. En el rancho, realmente, se interpuso en el momento del eclipse un nubarrón y no se logró ver nada, absoluto. No, esto no. Esto es una joda de ustedes, porque realmente el eclipse no se vio así. Era más redondo, por favor. Este fue el eclipse. Por favor. A no ser que la otra foto la haya hecho Maxwell con su celular ultrasonico, el eclipse se vio de esta manera. Oígame, de verdad, yo correteando para allá, para acá, correteé hasta la 3.12. Correteé atrás del eclipse y nada, la nube no se iba, caballero. Bueno, lo único que pude ver fue una nube allí, a ver si iba a llover incluso. Y nada, 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 nada. Hay de todo con el eclipse, todo tipo de memes. Mire este, buenísimo. Este me encantó. ¡Oh! ¡Let's go, Brandon! ¡Oh, Dios mío! ¡Let's go, Brandon! Está el comercial que hizo Trump también, que está genial. Lo puse ahí en producción, muchachos, a ver si lo cogen. Está genial el comercial que hizo Trump, lo sacó anoche. Se ve como si fuera un eclipse y cuando se define bien, mire para acá. ¡Vamos! Ahí viene, ahí viene Los Clixen, finalmente ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Bravo! ¡Oh, Dios mío! We will save America Muy bien, muy bien El Clixen, nada, no cambió nada Y aquí seguimos, tenemos que seguir En el mismo problema, con el mismo Biden chochando Con la frontera en las mismas condiciones Lo más grande de la vida Usted vio que en la frontera ahora Le están Están amenazando a los agentes fronterizos Los inmigrantes que se van a cortar Las venas, dice, se van a agredir Si los detienen, mire para acá, por favor Estos por agentes del Instituto Nacional de Migración Migrantes eran capaces De causarse daño ellos mismos Varios elementos de migración Intentaban asegurar a este grupo de migrantes No cuentan con la documentación Para estar en México Con piedras y palos Buscaban defenderse de los uniformados Que pidieron apoyo a la Policía Municipal Y Guardia Nacional Aseguran que desde la madrugada El Grupo Especial de Migración Intenta detenerlos Y retornarlos al sur de México Anoche nos cayeron a piedra los de migración Están nos durmiendo Y nos cayeron a piedra Están nos del lado de Estados Unidos Nosotros no somos delincuentes Nosotros estamos buscando un futuro Por nosotros mismos El Comisionado Nacional de Migración Francisco Garduño Inició con 204 agentes Un operativo Con la finalidad De aplicar la ley de migración En el operativo Participan unidades caninas Apoyados por Guardia Nacional Policía Municipal Y Protección Civil Los migrantes Aseguran Se trata de una persecución En contra de ellos El campamento del lado norteamericano Fue desmantelado Por la Guardia Nacional de Texas Los obligaron a regresar a México Fue el momento Cuando Migración Mexicana Intentó asegurarlo Bueno, así está la frontera Con eclipse, sin eclipse No cambia mucho la cosa La gente que tenía esperanzas Que el eclipse se llevara lo malo Y apareciera lo bueno Bueno, mire cómo están Los estados fronterizos Esto fue anoche Un video que mandaron Desde, creo que es Texas Mire para acá Mire cómo está esto Y así está todo Así están muchos de los estados Estados que han recibido Los llamados estados santuarios Que han recibido A todos los inmigrantes irregulares Bueno, pues así está Y no lo curó el eclipse Quiere decir que Tenemos que salir a votar Chicos Esa gente que aspiraba Que por obra y gracia De los planetas Todo se resolviera Malas noticias para ustedes Muchachos Aquí seguimos No se acabó el mundo No nos chupó El agujero de gusano Y aquí seguimos Tenemos que seguir Pa'lante Ok Hubo un terremoto Hace unos instantes Muy cerca De Oaxaca México El terremoto Se reportó De 7.5 Creo Según estuve leyendo Bastante fuerte Un sismo bastante fuerte Y se sintió En varias Varios estados De la costa Pacífica Mexicana Así que Tenemos que estar al tanto De las noticias Porque eso acaba de ocurrir Realmente Unos instantes Antes de comenzar El programa Parece que Todo se está ajustando Y bueno También Sabemos que El estado de California Y al igual que México Que forman parte De la misma placa Tectónica Bueno pues Siempre que están Estos ajustes De las cargas Y la tierra Se auto Se hace El balance Correspondiente Bueno pues Siempre están En riesgo Los lugares Que tienen Un historial De movimientos Telúricos Importante Así que Mantenerse atentos Es lo que hace falta Cuando hay terremoto En un lado Las cargas Se mueven Hacia otro Siempre El planeta Trata de ajustarse Y bueno Es lo que vemos Que está ocurriendo Todas las teorías Conspirativas De que se va A hundir California Tu sabes Se desatan Eclipse No se quien Urano retrógrado Terremoto por allá También Ya salen Los videntes Los clarividentes Los visionarios Los sismólogos Aparece todo el mundo Con teorías diferentes Pero yo sigo Manteniendo Mi misma teoría Que no tiene nada que ver Con los terremotos Sino con otro problema Grande que tenemos Y es La guerra en Ucrania Apareció el fin de semana También Zelensky A decir Que si Estados Unidos No le da más fondo Bueno pues Ucrania va a perder La guerra Como Nuestro hijo Bitongo ¿Verdad? Que hay que seguirle Pagando Bueno pues Todo Absolutamente Todo El congreso Si no No Acepta Al enviar El dinero A Ucrania Bueno pues Esto va Según el presidente Zelensky Esto va a ocasionar Que Ucrania Pierda la guerra Bueno Pero es que Ucrania Se ha mantenido En la guerra Gracias al dinero Que sale de aquí 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 Y Estuve leyendo también El fin de semana Que estaba a punto De entrar en la OTAN Ucrania Que se estaba A punto de decidir eso Igualmente Si va a entrar en la OTAN Bueno pues Entonces Esto va a desatar Un conflicto Mucho mayor Y No depende De Estados Unidos Igual la OTAN La alimenta Estados Unidos Y la alimentan Los ejércitos Más importantes Siempre Estados Unidos Da más fondos Para todo Que cualquier otro país Entonces No sé No sé Que pretende Zelensky Y no sé Hasta cuándo Vamos a tener Que seguir pagando La guerra En Ucrania Ya yo sé Que es importante No dejar Que Putin Recupere El terreno Que los ucranianos Le han Arrebatado Del propio territorio Ucraniano Los terrenos Que han sido Ocupados Por los rusos Y demás Y demás Yo entiendo La importancia Yo entiendo Todo Pero también Entiendo Que Estados Unidos Está en el peor Momento De su historia Y Todo el mundo Tendría que ser Autosustentable En su guerra En sus producciones Y en su todo No puede ser Que seamos nosotros Los que sigamos Manteniendo Eso Cuando tenemos La frontera Como la tenemos Y estuve leyendo También el fin de semana Que se teme Que la cantidad De chinos Que han entrado A Estados Unidos Te acuerdas Que te puse El viernes pasado La cantidad De chinos Que habían sido Detenidos En la frontera En comparación Con varios años Bueno Pues estuve leyendo También Que hay preocupación Por Conocedores Del tema Que hablan Que el gobierno Comunista Chino La dictadura China Pues podría Estar Metiendo En Estados Unidos Un ejército Que podría En cualquier momento Dar la orden De levantarse Pero díganme Si esto Le resulta raro A usted Usted que nos ve Hace ocho años Díganme Si a usted Le resulta raro Esto Porque es lo que Hemos estado Advirtiendo Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Pero bueno Ya después Que dejaron entrar A doscientos ¿Cuántos miles Dice ahí? Doscientos y pico mil Chino ¿Cuánto es Lo que acabas De poner Sandy? A ver Veintidós mil Veintidós mil En el veinticuatro Sí Veintidós mil Eh Veintidós mil Estos fueron Los arrestados Estos han sido Los arrestados En la frontera No sabemos Cuántos Cuántos han entrado Sin que los arresten ¿Verdad? A calcular Por los que han arrestado Póngale un poquito más Que entraron Y un ejército De veintitrés mil Personas Pongan Veintidós mil Vaya Para que no ser Tan Tan drástico Dos veintidós mil Personas Dentro de Estados Unidos Respondiendo Al partido Comunista Chino Creo yo Que sería un ejército A tener en cuenta ¿Verdad? Digo yo Pero bueno Nada Nos estamos Nos estamos Ocupando ahora En el año electoral Y es ahora Cuando Tú sabes Salen las noticias Preocupantes En los otros años Anteriores De todo este De estar tales Nadie se había Tomado el tiempo O no O no toda la gente Que ahora Está hablando de esto Se habría Se habría tomado El tiempo Para denunciar Lo correcto Mire Mire lo que yo Les estoy diciendo Como hay un llamado Desde La radicalidad Musulmana Más fuerte En el mundo Para Matar América Asesinar A Estados Unidos Y por supuesto Eso significa A Occidente Entero Mire para acá Por favor Quítale el código Quítale el código Israel Has el derecho De existir El chante Death to Israel Has become The most Logical Chant Shouted Across the world Puro mensaje Puro mensaje De paz y armonía Un mensaje Que te da gana De invitar A almorzar Al muchacho Que lo está leyendo ¿Verdad? No Pero no hay nada Que preocuparse Para nada ¿Verdad que no Levín? ¿Verdad que no Alcaldesa No hay nada Que preocuparse Todo bien Que exagerados Son ¿Verdad hija? Cuéntame algo Del tiroteo En el Doral El fin de semana ¿Eh? En un centro comercial En un lugar Donde la gente Se va a divertir Dos muertos Varios heridos En un lugar En el Doral Aquí en En Miami Day Tiroteo Correspondiente Violencia Correspondiente Muertos De este tipo De sucesos Lamentables Siempre Pero Recuerden Que la alcaldesa Hace Cuestión de Que se yo Un mes y medio Nos habló A todo el condado Y nos dijo Oye La seguridad Garantizada Miami Es la ciudad Del futuro El modelo A seguir Somos el futuro Tenemos La criminalidad Más baja Más que nunca Más que nunca Y también El fin de semana Un Un supuesto Tiroteo Que resultó Luego Desmentido Dijeron Que no Que había sido Una falsa Alarma En el Dolphin Mall Esto fue El domingo Mire la gente Corriendo Despavorida Por La voz De alarma Que sonó Dentro Del Centro Comercial Después Esto lo Desmintieron No fue Un tiroteo No fue Un tiroteo Según las autoridades Las mismas autoridades Que te dicen Que la violencia Está en los En los En los puntos Más bajos Verdad Que está garantizado Todo Las mismas autoridades Que te dicen Que no Que Que vengan Todos los inmigrantes Que estamos listos Que estamos Para recibirlos Esto podría haber sido Un tiroteo O no Menos mal Que no hubo Nada que lamentar Como en el caso Del Doral Que si Asesinaron A dos personas Mire para acá El reporte De Telemundo Alcaldesa Nada Cuando te levantes Del piso No sé si arrodillada O en plancha Como puedas estar En este momento Cuéntanos Cómo van Los Cómo van Los índices De criminalidad Mi vida Porque Mira 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 esto Mira Estas son Imágenes A solo minutos De desatarse El terror Y el caos Dentro de este bar En una zona Vibrante De la ciudad De Doral En el condado Miami Jaden Florida Rescatistas Y policías Atendiendo a los heridos De un violento Tiroteo Que terminó Con dos muertos Y siete heridos Uno de ellos Un policía Dentro de un Establecimiento Nocturno Había un altercado Entre varias personas Cuando la guardia De seguridad Intervinió Fue cuando el sujeto Sacó un arma De fuego Valió Y desafortunadamente Mató Al guardia De seguridad La presencia Policial En el área Parte de un Dispositivo De seguridad Nocturno Permitió Una rápida Respuesta Al tiroteo Al arribar Al lugar Los agentes Se enfrentaron Con el sospechoso Quien resultó Abatido Durante el Intercambio De disparos Desafortunadamente Uno de los oficiales De la ciudad De la policía Del Doral Fue baleado Le damos la gracia Que tuve el valor Para entrar En este incidente Intervinir Le dieron un tiro Y todavía pude sobrevivir Otras siete personas Ajenas al altercado Fueron alcanzadas Por los balazos Todos los heridos Fueron trasladados A centros médicos De la zona Entre ellos Dos mujeres Y cuatro hombres Dos de estas víctimas Permanecen en estado crítico En el hospital Jackson Memorial De Miami Este hombre Llegó a la escena A las cinco de la mañana Este sábado A encontrarse Con el lugar Completamente acordonado Por la policía Yo trabajo Aquí todos los fines de semana La persona asesinada El jefe de seguridad Asesinado Bueno pues Dejó una Una hija pequeña Y es otra Otra persona Que estaba trabajando Que estaba cumpliendo Con su Con sus obligaciones Para llevar el pan A la mesa Y bueno resultó Ser víctima De la violencia En el condado Miami De violencia Que les repito Es negada Por las autoridades Este hecho No lo pueden negar Obviamente Pero Yo vengo diciendo Que los índices De violencia En Miami De Están disparados Y Que no Se les está Permitiendo A los oficiales Hacer los reportes Y las detenciones Respectivas Para evitar Que el índice De criminalidad Suba En las estadísticas Porque estamos En un año Electoral Entonces yo Tengo la pregunta Estamos Verdaderamente Seguros En Miami Day O que nos Oculten Las verdaderas Cifras De criminalidad Nos pone Todavía más vulnerables Porque no estamos Alerta Porque creemos En las mentiras Que dicen Los que tendrían Que estarnos Diciendo la verdad Yo dejo Esas preguntas En el aire Para si algún Político En funciones Tiene alguna respuesta Por favor Que nos la diga Nosotros Por suerte En la hora Carabola El fin de semana Tuvimos un equipo De seguridad Fantástico Con mi equipo De seguridad La gente Que trabaja Conmigo USA High Security Que de verdad Siempre 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 Tienen un despliegue Fantástico Y protegieron A toda la gente Allí En Pica Farm Y estuvieron Al tanto Se revisó A todo el mundo Antes de entrar Como debe ser Como debe ser En los eventos En los que Va a haber Muchas personas Pero bueno En el Doral Parece que no ocurre eso En estas discotecas Donde se dan cita Muchísima gente Recién llegada No solamente de Cuba De muchas partes Del mundo Y ya sabemos Lo sabemos No todo el que entra Es malo Pero tampoco Todo el que entra Es bueno Entonces No tomamos las medidas O las autoridades Que tendrían que estar Al tanto de todo Evidentemente No están Al tanto de todo Mira hablando De delincuente Un cubano Que robó Asaltó En Macy Y que Había escapado A Cuba Se había ido De viaje A Cuba Volvió Creo que Antes He leído Varios titulares He leído Varios titulares He leído Que Estaba Estaba Regresando De Cuba De Cuba Cuando Lo detuvieron Y ahí Están estos titulares También de cubanos Por el mundo Que lo agarraron Cuando trataba De escapar A Cuba He leído Varios titulares Pero la verdad Un cubano Que entró A robar En el Dolphin Perdón En el Westland Mall En Jallalía El mall Que le gusta Al Tiger Para ir a Comprarse Sus camisetas De 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 Como De los Marlins Sin pagarla En Macy En el Macy Del Westland Mall También Allí La consigue El Tiger Sin pagarla Según Los reportes De la policía Así estamos Muchachos En Miami Day Ustedes me dicen Si seguimos Así O usted Quiere Un nuevo Alcalde Que venga A hacer Cumplir La ley Y el orden Por supuesto Con el nuevo Sheriff Trabajar Directamente Para garantizar La seguridad En el Condado Miami Day Que es uno De los puntos Más importantes De mi campaña Porque como Vengo diciendo Aquí Desde el 2020 Y desde Antes Los lugares Donde no Hay seguridad Garantizada No habrá Inversión No habrá Prosperidad No habrá Crecimiento No habrá Nada Por eso Por favor Apueste Por el cambio Apueste Porque se le Diga la verdad Sea Bonita O sea Fea Pero la verdad Siempre Por delante Apueste Por el cambio Y vote Por mí En estas elecciones En agosto Del 2020 Siguen las encuestas Sigue la encuesta Abierta De periódico cubano Que creo que cierra En un día Y pico más Dos días más En dos días Y allí Bueno Continúo A la cabeza Con un 66% El resto De los Contrincantes 20% Y 13% La alcaldesa Y hoy Univista TV Ha hecho Bueno pues Una nueva encuesta También A la que voy A la cabeza En este caso Entre Daniela Levín Y este servidor Y como usted puede ver Voy con el 73% Arriba Se puede decir Que en las encuestas No oficiales Estoy a la cabeza Esto será Lo que te vengo diciendo Una victoria Apabullante Porque en las Elecciones Condales En este tipo De elecciones Locales Bueno pues La gente No participa Históricamente Con toda La La Importancia No las tiene en cuenta Con toda la importancia Que llevan estas elecciones Si nosotros Conseguimos Movilizar Más del 28% Que fue lo que Votó En el 2020 En la primera vuelta 28% Y es considerado Un récord Nunca antes Había salido Salido a votar En una elección Condal El 28% Eso se consideró Wow Lo máximo Si nosotros Sacamos a votar Más del 28% Y por supuesto Si lo sacamos nosotros Van a salir a votar En favor De mi campaña De mi campaña Hemos ganado Definitivamente Hemos ganado Entonces usted Por favor Siga sumándose Siga montándose En la ola Agarre la tabla De surf Y trepece en la ola Del nuevo Alcalde del condado Miami-Dade Como toda esta gente Que celebra En familia Y hace campaña Por mi alcaldía Así que Mire para acá Mire que alegría Mire que entusiasmo Familias enteras Gente Maravillosa Con sus hijos Con su hermano Con sus padres Mire Ariel Lleno de carteles Mi amor La gente va ahí A conseguir carteles Que maravilla Mire 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 En los negocios Esto fue La hora Carabola La gente Allí Tomándose Fotos Mire Los niños Mire La familia Las nuevas generaciones De votantes Mire Aquí no se queda Nadie fuera Mi amor Esto es lo más grande De la vida Déjame ver Esta señora Yo voy a votar Por Otaola Otaola Miami Dade Mayor Que bella Usted por favor Súmese A la ola De Otaola Para cambiar El condado Miami Dade Mire para acá Como alcalde Del condado Miami Dade Mi Otra Por Otaola Por Otaola También Alcalde Miami Dade Otaola 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 Ahí está En los carros En los bompers En los cristales En todas partes Hay que joderse Con la campaña Gracias a todos Los voluntarios Que están haciendo Tremendo trabajo Y están tapizando El condado Miami Dade Con nuestros carteles Usted Súmese Y pida carteles También En nuestra página Oficial Otaola For Mayor .com Recuerde Que somos La alternativa Para cambiar El condado Miami Dade Entre usted Y yo Podemos Hacerlo Diferente Let's do it Differently Y súmate A la ola De Otaola ¿Por quién va a votar Usted En agosto Del 24 Para alcalde Del condado Miami Mi voto Va Para Otaola Votan Por el Tú también Para alcalde De Miami Con alegría Votan Por el Para alcalde De Miami Abajo Los comunistas Para alcalde De Miami Y la diosa Me hizo un video De apoyo Mi amor Desató la ira Del tambucho De Sacha Tirador Se pasó Todo el fin De semana Hablando errores De la diosa Porque la diosa Porque la diosa Que si es una miliciana Que si la diosa La diosa Es una persona Que acaba de llegar A Miami Day Y quiere Un Miami Day Seguro Para que sus hijos Puedan crecer Que aunque no pueda Votar Como mucha gente Que no puede votar Por haber llegado En el último término En los últimos años Bueno pues Quiere vivir En un lugar Seguro Y próspero Y para eso Hay que cambiar La alcaldesa Mirela Adiós Alexander Otaola Yo confío en ti Yo confío en tu poder Confío en tu fuerza Confío en tus ideas Confío en todo Lo que tú vas a hacer Con este Miami Day Yo te apoyo al 100 Desgraciadamente Yo no puedo votar todavía Pero si yo pudiera votar Votaría mil veces por ti Gracias por ser mi amigo Gracias por brindarme Todo el cariño Y el apoyo Todo este tiempo Que me has brindado Te quiero muchísimo Y rompe con todos Los comunistas Y levanta Miami Day Muy bien mami Besos para ti Vamos a hacer un mejor Miami Day Entre todos Entre absolutamente todos Por lo menos Miami Day Donde los indigentes No sigan en las esquinas De los semáforos Con los niños Que esto parece Que tampoco Le interesa Nuestras autoridades Mire para acá Como sigue la cosa Y ahora por lo menos Se han puesto una sombrilla La niña ha crecido Si un poquito La hemos visto crecer De semáforo en semáforo Acuérdate que esta gente Son los mismos ellos Pero se cambian los niños Entonces Ya tú sabes Esta un día viene con el bebé Con el coche Y otro día con la niña más grande Y así se van rotando No sé Usted quiere ver esto Cada vez más presente En el condado Miami Day Hay que cambiar a la alcaldesa Entre otras muchas cosas A mí el aeropuerto Como amaneció hoy No a mí me encanta Porque cada vez que se cae Un techo en el aeropuerto Cada vez que se rompe un tubo Mira esto Mira como ustedes No pero todos Lo están arreglando ya Ahora si es verdad Que ya está a punto El aeropuerto De estar en su mejor momento Tengan paciencia Que la culpa de esto Es de Jiménez Según la alcaldía Según la señora Levín Que hayan cerrado La de uno La de dos La de tres La de cuatro La de cinco La de seis Todas las de Por el tubo reventado En el techo Y los pedazos De falso techo Cayendo Todo esto es por culpa De Jiménez Que lleva cuatro años De congresista Federal ¿Verdad? Nada Hija Que también te tenemos Que sacar A ti A la administración Del aeropuerto Por el pésimo Trabajo Que han hecho Por dejar Que el motor De la economía Del condado Miami Day Esté en estas condiciones En estas condiciones Todo inundado Todo reventado Los techos Cayéndose En Only Day Hay un video Que se ve el momento En el que cae el techo Así Todo chorreando agua Mira Mira eso Mira No pero ya Esto es sin llover No ha llovido hoy Imagínate tú Si cae un aguacero Además de todo esto No, no, no Pero ya Y ahora sí A punto Ya gracias a Dios Hay que creerle Al director Del aeropuerto Que ya ahora sí Y la inversión ¿Te acuerdas? Millones Cayéndose todo El agua de orina Y de caca Chorreando Las tuberías Partiéndose Pero ellos Empezaron a hacer Un parqueo De siete pis ¿Te acuerdas? Porque es lo importante Por el módico valor De ciento y tantos Milloncitos Una bobería Porque esto Puede esperar Y ya Que la gente Tenga que moverse De la D1 A la D45 Ah, no pasa nada Pero por favor Van a estar en esa bobería Que te revienta el tubo Y te cae arriba Y te mojas Con agua de Aguas albañales No importa Te vas a poner En esa bobería también Por favor Por favor No, no Un éxito Un éxito total Por donde quiera Que usted lo mire La alcaldía En el momento En el que está Nunca ha estado Por eso Es que queremos Sacar a la señora Levin ¿Ok? Para que no nos pase Lo que ha sucedido En Nueva York Vamos un momentico A Nueva York Donde Una inmigrante Musulmana Logró hacer Un arreglo Con las autoridades Con la policía De Nueva York Porque Ella fue arrestada Y para hacerle La foto del arresto La ficha Bueno pues Le exigieron Quitarse el velo No conozco a nadie Que le hagan Una ficha Del arresto Sea de la religión Que sea Que No le Te hagan quitar La gorra Si es un judío Le quitan El quipá Si es un árabe Un musulmán Y anda con un turbante Se lo quitan Obviamente A las mujeres También le hacen Quitar El velo Bueno pues Demandó Demandó A la policía Y logró Hacer un arreglo Por 17.5 Millones Por haberle exigido Quitarse El yihad Yo no se Demandarán A inmigración Cuando entran Aquí Que le dicen Mire a la cámara Y quítese Todo Quítese Espejuelo Yo soy miope Y me tengo que quitar Los espejuelos Para que reconozcan Que soy yo Y la foto Del pasaporte Y todo Entonces ¿Dónde está? ¿Por qué te das cuenta Que esos lugares Demócratas Esos Demócratas Lo que están Haciendo Es atentando Contra las leyes Lo que están Haciendo Es creando Precedentes Legales Para que Entonces Todo cambie Y mire esto 17.5 Que daños Económicos Puede haber mostrado Esta mujer De 17.5 Al equivalente A 17.5 Porque una cosa Es el daño moral Es el daño Religioso Es el daño Espiritual Y otra cosa Es que hagan Un arreglo contigo 17.5 Millones Una cosa Que Que si tú Robaste Si tú Cometiste Un delito Te van A agarrar Y te van A tener Que hacer La ficha No hubiese Robado La señora No hubiese Tenido El problema Que tuvo Que la llevó A este momento En fin La locura Así va todo En América Caballero Así va todo En Miami Day En América Por todo Bueno Para donde quiera Que tú Mire Parece que La energía Del eclipse Las cosas Calientes Porque viste Que también El fin de semana Entraron Los ecuatorianos A la embajada De México En Ecuador A sacar De ahí A un corrupto Político Ecuatoriano Que estaba Pidiendo asilo Ya esto Se ha Ha sucedido En otros momentos Generalmente Estos Estos políticos En su mayoría De izquierda En su mayoría Que responden A los intereses De la agenda Antiamericana Anti Anti Estados Unidos Bueno Pues Generalmente Se van a Ocultar En las embajadas De sus amiguitos Te recuerda Que Maduro Hace poquito Amenazó A la embajada Argentina Por haberle Dado Cobijo A El equipo De campaña De María Corina Después que Ocurrieron Secuestros Y detenciones Arbitrarias Bueno Bueno pues Ahora Ecuador Se ha Metido En la embajada De México A agarrar A este político Que pretendía Escapar De la justicia Ecuatoriana Esto ha Desatado Una Una guerra Diplomática México Y Ecuador Han roto Relaciones Obradora Hecho Declaraciones Y demás Cuba Por supuesto Se puso Del lado Rápidamente De México ¿Cómo va a ser Que el gobierno De derecha De Ecuador Eso no pasaba Con Correa Que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad Celaya La señora De Honduras La amiguita De la agencia Que viaja Con Calucho Oye Ante la evidente Violación De la convención Americana Sobre asilo Y la convención De Viena Sobre las relaciones Diplomáticas Por parte Del gobierno De Ecuador Al tomar Por la fuerza La embajada De México En Quito Convoco Con carácter De urgencia A la troika De la CELAC Para este lunes 8 de abril Y a los cancilleres Para que el día Martes 9 de abril Ambas reuniones Se realizarán De manera virtual A las 11 de la mañana Hora de Honduras La reunión De presidente Será programada Saltaron enseguida Los comunistas Del continente A apoyar Por supuesto Al viejo mexicano Que es bueno Discípulo de Fidel Castro Y todo esto Dice Manuel Al Andrés Manuel Publica El presidente De México Me acaban De informar Alicia Bárcena Nuestra secretaria De relaciones Exteriores Que la policía De Ecuador Entraron Por la fuerza A nuestra Embajada Y se llevaron Detenido Al ex Vicepresidente De ese país Quien se encontraba Refugiado Y tramitando Asilo Por la persecución Y el acoso El gobierno Que persigue opositores Que mata A sus opositores Que encarcela A sus detractores Políticos Ve tú Abogando Por el respeto Herida Le recuerdo La embajada Del Perú Por ejemplo Y le recuerdo Muchísimos otros casos Como este Miren por acá Por favor En 1981 La embajada De Ecuador En la Habana Fue asaltada Por las fuerzas Especiales De Castro Para sacar Y detener A un grupo De cubanos Que se refugió En esa sede Diplomática Recordamos la historia Con nuestra reportera Carolina Mela Corría el año 1981 Exactamente El 13 de febrero Cuando Rómulo Delgado Su esposa Hijos Y otros Nueve familiares Llegaron A la embajada De Ecuador En La Habana Cuba Pedían asilo Y protección Contra el régimen Castrista Así lo redactó El canciller Ecuatoriano De ese entonces Alfonso Barrera Valverde Que la escritora Mariana Neira Recoge en su libro Un ciclón Llamado Fidel En ese día Una familia De apellido Delgado Entró A la embajada Para pedir asilo Entraron con armas Y según Una versión Solamente Pidieron Asilo Y Entregaron Las armas De inmediato Al embajador La embajada Fue cercada Por oficiales De Castro Y cortaron Los servicios Básicos Solo permitieron Que funcionarios De la casa Diplomática Ingresen alimentos Que compartían Con los nuevos Huespedes De inmediato Se creó Una misión Especial De alto De alto nivel De alto nivel De Ecuador Así lo recuerda León Roldós Hermano De Jaime Roldós Aguilera Que vestía De presidente En esa fecha El objetivo Era negociar La salida Del embajador Y de los funcionarios Y que los cubanos Tuviesen un trato Humanitario Eso después De un diálogo Que lamentablemente No fue instrumentado Formalmente Por el cual Se retiraba El personal Del Ecuador Justamente Porque habían sido Objeto De haber sido Tomados como Rehenes En la embajada Después de siete días De negociación Ecuador Decidió conceder Asilo político A la familia Delgado Los refugiados Liberaron al embajador Jorge Pérez Concha Y a quienes Se encontraban Al interior De la embajada Ese mismo día La misión Regresó a Quito Creyendo Que el problema Estaba resuelto Pero el régimen Cubano No aceptó El acuerdo E invadió La sede diplomática Y si retrocedemos Un poco En la historia Y revisamos Los archivos Encontramos Que el caso De 1981 No fue el primero En realidad Fue en 1961 Exactamente El 11 de diciembre Cuando se dio El primer asalto A la embajada Ecuatoriana En la Baja Fueron Interesados En pedir refugio En la embajada Ecuatoriana Los que intentaron Cruzar El cerco La pared De la embajada Y en ese momento La guardia cubana Les disparó Y mató A tres personas Cuatro Quedan Yo creo que Es que los comunistas No tienen memoria Se hacen Los Los olvidadizos Para todo lo que le conviene Pero es que el resto Del mundo Si la tiene Y existen archivos Y existe todo Claro Pero A quien está tratando De proteger La izquierda Latinoamericana Es a un corrupto Es a un delincuente Es a un tipo Que Estaba Pretendiendo Acabar con el pueblo Ecuatoriano A esa gente Si Rápidamente Hay que darle asilo Por parte de la izquierda Y si no Imagínate Se reúne La CELAC Se reúnen Los presidentes Todo de urgencia Todo corre Corre No Que maravilla Que maravilla Entonces Ecuador Tiene que dejar Escapar A sus corruptos A los que tienen Que responder Frente a la justicia Pero Fidel Castro Si tiroteaba A todo el que se acercaba A la embajada Cortaba el agua La luz Todos los servicios Y después Invadió La embajada Del Ecuador En más de una ocasión Ah no Pero esos actos Cuando lo hace la izquierda Es en nombre Del proceso Violan Todo 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 En nombre De 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 las porquerías Mentales Que ellos Defienden Cuando la derecha Es la que entra A agarrar a un delincuente Entonces una invasión Entonces repudiable Entonces violación Y entonces todo Usted se da cuenta Usted se da cuenta Porque a los comunistas No se le puede dejar Agarrar Ala No se le puede Dar cordel Usted se da cuenta Que esa ideología Macabra Hay que Ilegalizarla A nivel mundial Yo estoy seguro Que esa es la solución Si todos los países Que han sufrido El comunismo En el hemisferio Y los que han estado En peligro De perecer Ante el comunismo Y los que tienen Preocupación Que en el futuro El comunismo Quiera destruirlo Ilegalizan Esta ideología Como está Ilegalizada El nazismo Óigame Señores La vida sería diferente Si le damos el nombre A los asesinos De asesinos Y exigimos Que se les juzgue Como tal Díganme Cómo se puede definir Un sistema Una ideología Que tiene más de 150 millones De muertos A nivel internacional Pero bueno Seguimos Seguimos Coqueteando Tú sabes Coqueteando Con ser Ay Con Ay Siempre La izquierda Despierta Como Una baba Densa Que es La que le permite Una y otra vez Seguir Acabando Con los pueblos Pero bueno No nos hemos dado cuenta Como especie Espero que en el futuro Nos demos cuenta Y espero que en el futuro Podamos Mejorarlo todo ¿Verdad que sí? Bueno Vamos a hablar de la hora Que la ola Por favor Antes de irme Al tema Cuba Porque fue Definitivamente El suceso De El fin de semana Digan lo que digan Hagan lo que hagan Traten de opacar Lo que traten de opacar No pudieron hacerlo No pudieron hacerlo Gracias al trabajo De mucha gente Muchos negocios De El Condado Muchos de nuestros Grandes Empresarios Mucha gente De nuestra Comunidad Disfrutando Allí De un espectáculo Único Quiero agradecerles A todos Tengo aquí una lista Porque si no Me van a faltar Gente Y sé que se van a molestar Pero Este evento Del cual Yo soy La cara Hemos conseguido Desde el programa Involucrar A cientos De miles De negocios A lo largo De estos cuatro años Y ya estamos Preparando La del año Que viene Ya están Seleccionados Los dos Locutores Para el año Que viene Aún no les digo Nada Aún no les digo Quienes van a ser Sorpresa Sorpresa Pero estoy seguro Que la gente Les va a gustar Mucho Verlos juntos Quiero agradecer Por supuesto Primero que todo A Fika Farm Que nos dio Bueno pues Nos sirvió De sede Nos dio albergue En este En este evento Maravilloso A la gente De Gigi's Dance Acá Que las bailarinas Que hicieron El opening A Grady Fundora Photographer Que mira Aquí tienen El link Está En mis páginas Y también Si lo pueden poner Ernesto Si puedes publicarlo Ahora En los chats Por favor Para que la gente Pueda descargar Sus fotos Ya están listas Todas las fotos Que hizo Grady Fundora Que te invito A seguirla En Instagram Porque hace De verdad Tremendo trabajo El Chef Ramoncito Por supuesto Siempre Siempre Como nuestro preferido Miami Croquetas Que no podemos Vivir sin ellos A A and D A and B 360 Video La gente De El Photo Shoot Este El aparato Que hace La foto 360 También FSW Copabocas Toda la gente Que puso Las copas Y los vinos La gente De los vinos Deli Ambience Por supuesto Por siempre Darnos el mejor Ambiente Las mejores Esencias La gente De Smoke Ghost Oficial La gente De la Juca Que también Hicieron El deleite De todos Los juqueros Del evento Delicias By Indie Que hicieron Unos dulces Maravillosos Danny K In Action Que también Llevaron Unos dulces Maravillosos Miami Cuban Bakery Dulces Y la estación De café Que mucha gente Antes de irse Se tenía que dar Su Su traguito De café Fuerte Porque bebieron Hasta Hasta no parar Delicias Michelin También Que cosa Tu decías Luis La gente De Tropicana Ahora voy Ahora voy Luis Michelin Dream by us Por supuesto Nuestra gente Maravilloso Dandy cigars La gente Del tabaco Fortuna cubana Bisuterías Y demás regalos Blue anchor fish Naranja Piña Y elato Que también Estuvieron Allí Dándonos Para refrescarnos Coge tu hot dog Aquí Que hicieron Unos hot dog Divinos La gente Le encantó Café Chantilly También Tasty table By mercy Que hicieron Una charcutería Con jamones Con queso Divino Tío colo Que surtió Los camerinos Llevó Los jugos Que tomaron Los jurados Que atendieron A la gente De manera Maravillosa De verdad No tengo Quejas De nadie Por favor De nadie By brothers Por supuesto Nuestra gente Maravillosa Cabana Catering Que hicieron Las carnes Maravillosas The shot By Helen Que dieron El traguito De bienvenida Design solution Que diseñaron Los premios Hicieron Los premios Los trofeos Que se llevaron Los ganadores All event Decorations La gente Que puso Las mesas La silla Los manteles Todo 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 Tropyblooms Que nos dieron Las flores Para hacer Los arreglos Que hizo divinamente Mi querida Liliard Decor Maite Gardens Que también Nos ayudó Con todo el tema De plantas Decoraciones Y demás Y demás Renta Center Que llevó Las tablas Los televisores Todo 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 Verdad Que todo el mundo Está Que son Lo que Pusieron Todo High Heel Show La gente De las bailarinas Figurantes De Tropicana Nuestras bailarinas Divinas Nuestras Figurantonas Maravillosas Oye Beso para Arismari Y todo su equipo De High Heel Show Mi vida Divinos Opportunity Insurance Por supuesto Con mi querida Con mi querida Liani Con Mino By Lauren Por supuesto También Mis 15 By San Román Que esa es La que trabaja Con Lili Mano a mano Eso es Eso es Eso es Una mujer Una producción Vaya Una mujer Incansable G.S.L. Salón Mi querida G.S.L. Que maquilló A todos Que vistió A todos Que peinó A todos Que los estuvo Retocando A todos Los participantes Al jurado A las bailarinas Trabajó Cuánta gente Maquilló G.S.L. Sandy Bueno G.S.L. Y toda la gente Del salón Que trajo Porque trajo A todo el mundo Para que la ayudaran Y todo La verdad Que el trabajo Impecable B.P.P. Por supuesto Mis leonas De la ley Que siempre Están en cada evento Con los permisos Verificando Las ordenanzas Cuidando Todo lo legal Y No puedo Hacer otra cosa Que pedir Un standing ovation Para La creadora La hacedora De todos los eventos Y de todo el milagro Esta o señores Se hace Porque existe Una sola mujer Llamada Lily's R. The Hall Grande Lily Que coordina todo Que busca su equipo Equipo Grande Lily Grande Mi vida De verdad Mostra Grande Te quiero Lily No la saludé No dice que Que no la saludé En el escenario Las muchachas Sí Las animadoras Y también quiero agradecer Por supuesto A mi querido Adrián Que estuvo Haciendo la alfombra Roja A A A A ¿Cómo se llama? Melocotoncito Sí El Pichi Pichi Le llaman Es Pichi Pero Pichi no es Melocoton Pich Él es Pich Pich Una de las conductoras Una de las conductoras Y a Daniela Urbay También una de las conductoras Y por supuesto Una noche musical Que hubiese sido imposible Si no estuviera la banda Que tuvimos Junto a nuestro querido Lazarito Grande Lazarito Y su máquina Grande Lachi Grande 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 Y quiero también agradecer A la gente de King of Visual Por todo En la técnica Todo el aparataje Todos los escenarios Las pantallas La pirotecnia Estuvieron trabajando Hasta Altas horas de la noche Hasta las 4 de la mañana Del viernes Para que todo estuviese Montado La pista Maravillosa Ese piso Todas las escaleras Los cables Las cortinas Bueno Todo 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 Absolutamente Todo Lo que Usted pudo disfrutar Ahí Después de agradecer Todo esto Y después de por supuesto Invitarlos A todos A formar parte De la Edición 5.0 Bueno pues me gustaría Disculparme con los participantes Y asumir la responsabilidad De las cosas que salieron mal Para nadie es un secreto Que el evento Que en A manera general Fue un éxito Porque la verdad Todo el mundo Se fue Feliz Todo el mundo Se fue contento Todo el mundo Se fue Realizado Todo el mundo Se fue Entregado Bebido Bebido Comido Bailado Feliz La verdad Que el evento Fue un éxito Por todas partes Pero si tengo que reconocer Que tuvimos un punto Flojo Y quiero asumir las culpas Quiero asumir la responsabilidad De los problemas de audio Yo creo que el evento Le quedó grande A la compañía Que debía poner el audio Creo que se confiaron Creo que creyeron Que esto era Un evento De menos calidad Y por ende No buscaron No apostaron Por los técnicos A la altura El audio Estuvo siendo Manipulado Por un señor Que evidentemente O tenía problemas auditivos O en su vida En su vida Había estado Frente a una consola Se vio Durante el ensayo Durante el ensayo Pedí Que hicieran Ciertas y determinadas Cosas Que no hicieron Para el show De la noche Por alianzas Con el lugar Por quedar bien Con cualquiera Menos Con quien da la cara Por ellos Esta es la razón Por la que En este programa Se deja de anunciar Inmediatamente A King of Vision Yo no puedo Eh Eh Poner mi cara Y poner Mi reputación Y pedirles a ustedes Que Contraten A unas personas Que bueno Pueden ir a llegar Con el mismo señor Que tiene problemas Con los audios Y acabar Con los eventos Entonces Tengo que reconocer Que todo el aparataje Y todo el despliegue técnico Fue maravilloso Pero Creo que la emplomanía Daño todo Y creo que la selección Por parte del dueño De esta compañía Del operador de audio Bueno pues Fue lo que Fue lo que Atentó Tristemente Contra Este espectáculo No No son responsables Del todo Porque yo debí En el ensayo Tomar una decisión Y no lo hice Yo debí en el ensayo Haberme puesto firme Y haber dicho A este señor Con todo cariño No lo quiero En la noche Aquí Pero bueno Como no lo hice Como acepté Las explicaciones Que me dieron Al final La La noche El espectáculo Bueno pues Quedó Completamente Afectado Y más Para la gente Que lo vio en vivo En Ahí en vivo Que lo vio por la transmisión En vivo Digo La transmisión en las redes Porque también Al subirlo a las redes Lo comprime YouTube Y no sé qué Y el sonido Fue todavía Tres veces peor En la transmisión En el lugar Ahí en FicaFarm Se oyó Mucho mejor Que como se estaba Escuchando A través de nuestras Plataformas Yo le ofrezco Disculpas A los participantes Al público En general Y bueno Les garantizo Que para el año Que viene Tendremos un buen audio A lo mejor El año que viene Falla el escenario Se cae una columna Se hunde El stage Se cae Un participante Pero por lo menos El audio Lo vamos a tener bien Entonces bueno Este es El resumen De los problemas Ganó Paco Todo el mundo Quedó contento Muy complacido Todo el tiempo Toda la gente Porque Y ella se coló Ella era la que Estaba haciendo El audio Claro Estaba disfrazada De viejito Por eso Por eso es que Se jodió Todo Porque me lo Me estuvo Jodiendo El show Quiero agradecerle También A Cola Loca Por el opening Que hicieron Por el Como teloneros Que estuvieron Y también Al funky Que hicieron Tremendo espectáculo Cuando todo el mundo Estaba llegando Sentándose Organizándose Saludando Esta es la razón Por la que La gente No estaba Tan metida En la canción Y tan metida En el ambiente Porque es que Estaban llegando Esta gente Fueron Los que recibían Al público Lo que se le llama Habitualmente Teloneros Pero bueno Hicieron un trabajo Fantástico Y la producción Decidió Invitarlos Darles Exposición Impulsar A estos artistas Que bueno Tienen un compromiso Con la libertad Y como necesitábamos Artistas que vinieran A hacer El inicio Del show Animar La llegada De la gente Bueno pues Preferimos Contactarlos Y traerlos Para ayudar A expandir Su música Y a que la gente Los pueda disfrutar Así que gracias Al funky De verdad Tremendo Tremendo trabajo Que hizo Y también Gracias A cola loca Por el espectáculo Que nos regalaron El jurado Maravilloso Los concursantes Todos divinos Ya vino Paco Firmó los documentos Para cobrar Su premio Ya mañana Debe recibir La transacción Con los 15 mil dólares 5 mil Del premio De la popularidad Y 10 mil Del gran premio Ya tiene también Que recoger Los premios De las villas Jewelry Ya tiene también Que recoger El premio En En Risa Travel Para poder Disfrutar Junto a otra Persona De Un todo incluido Y por supuesto Los 5 finalistas Descontando a Paco Pero bueno Los 5 que llegaron A la final Van a tener También premios De Risa Travel El AJ Palazzo Que también Entrega premios Al ganador Ya se puso En contacto Con Paco Y van a hacerle Todas las cortinas De la casa Así que Me parece fantástico Que pueda Disfrutar De su éxito Se lo merece Y la producción Ha decidido Preparar Con los 5 finalistas Una Pequeña gira Por varios Varias ciudades De Estados Unidos Para que Puedan Darse a conocer Y puedan presentarse Y puedan Bueno pues Difundir su arte Y su talento Eso No estaba En el premio Pero es un compromiso Que hemos Asumido Después De la calidad De los participantes Y del éxito Tremendo De la cuarta edición Así que Si usted se quedó Sin ir A la cuarta edición Prepárese Porque la quinta Edición Ya se está Preparando Ok Ya se está Preparando Y los memes Por supuesto No puede Conteniendo A un memero Mayor Con nosotros Eh Dice Ania En este meme Paco me hizo Coro El cheque es Mío Ay dios mío Pero que malos son Dice Danela Ania Que le pareció La actuación De Surisa Deysi Dice Ania Y quien es esa Lazarito Ponme Música De tensión Y a que hora Te la cogiste Te la cogiste Con las conductoras Que malo eres Y ahora que sigue Dice Danela Ni idea Tú sabes recitar No Pero sé hacer Un rollito Con la lengua Ay a ver Déjame pedir Música De tensión Cuanta gente mala Y la baila Y la goza Y la canta Sereje Ja Deje Deje de tu Déjeme ser You know Amor Que mal Que mal da Las niñas estuvieron Fantásticas Y le dieron Ese toque De 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 clase De elegancia De belleza Mira para allá Mira que mujerones Por favor Mira que 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 Las Quiero Chicas Gracias Mis Amores Gracias Nadie Como Ustedes Nadie Como Productoras De la Segunda Tercera Y Cuarta Versión De la Hora Cara Ola También Estuvo Por supuesto Nuestro Querido Carollo Su Esposa Aldo El Empresario De Miami De De La Marca Toro Loco Que También Estuvo Allí Disfrutando Del Show Así Que Estuvieron Amigos Mira Sánchez Gra Y Daniel Benite Estuvieron Ailin Dallera Estuvo Mi Querida Laura Estuvo Ay Tuviera Que Se Me Van Olvidar Gente Kaylee Durán También Y Este Niño Ahora Está Con Kaylee Yo Creo Que Están De Novio Si Yo Creo Que Están De Novio Porque Por Ejemplo O Ella Es La Representante De El Porque Ella Venía Me Daba Un Beso Y Me Decía Alguien Te Quiere Saludar Donde Piar O Es Que Tu Sabes Está Comenzando Allí Una Cosa Que Me Gustan Ellos Dos Hacen Buena Pareja Son Lindos Son Buena Gente Me Parece Bien Me Parece Bien Quien Más Estuvo Quien Más Estuvo En La En La Gran Final Así Que Se Me Olvide Tu Mira Que Se Me Va Olvidar Gente Se Mi Querido Teacher Y La Tóxica También Y Brian Estuvieron Estuvo Dura Magali Estuvo Verónica También Estuvo Denny Reflexiones De Denny También Estuvo Mi Querida Grecia Ordóñez Mi Vida Estuvo Eliezer Ávila Estuvo La Madrina Estuvo Carlito Madrid Y Su Pareja Bueno No Sé Tanta Gente Era Yo No Sé Cuánta Gente Había La Verdad Yo Creo Que Se Me Se Me Fue Se Me Coló Gente Por Arriba De Las Cercas Entraron Por Abajo Por Los Potreros De Atrás Mira Dania La Rialtor Anticomunista Estuvo Yaima La Del Spa También Yo No Sé Yo No Sé Cuánta Gente Yo Caminaba Y Caminaba Caminaba En Mi Locura En Mi Ataque Con El Audio Y Mi Desesperación Caminaba Caminaba Y Cada vez Que Caminaba Veía Más Gente Más Gente Más Gente La Gente La Finca De Los Avestruces También Estuvieron Estaba Sahari También No No Sé No Sé Me Pongo A Decir Nombre Si La Madrina La El Canal De Las Emociones Yo Creo Que Bueno Se Me Va A Quedar Gente Se Y Tengo Un Tío Que Es Monstruo En Sonidos Monstruo 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 Y Yo No Sabía Que Él Está Ahí Porque Si Yo Llego A Saber Que Él Está Ahí Yo Lo Cargo Lo Cargo Y Lo Llevo Para Al Audio Y Lo Pongo Ahí Para Sacar Al Señor De Verdad Ay Mira Cómo Se Este Muchacho Este Este El ¿Cómo Es? John Dwayne ¿Cómo Se Llamas? Bueno Este Es El Muchacho El Tik Toker Que Vino Dwayne O Wayne Wayne Ok John Wayne Tiene Nombre Gringo Y Vino El Otro Día Del Reparto Eléctrico Digo De Pinar Del Río Me Encantó Me Encantó Verlos A Todos Mire Qué Bonito Momento Con Anya Y Lena Después De Tantos Meses De Un Jurado Tenso Se Vio Allí Todo El Mundo Harmonizado Se Vio Todo El Mundo Allí En Buena Onda La Verdad Que Hubo Una Energía Fantástica Ana María Estuvo Divina Y Menuvio La Se Comió El Escenario Lena Aplastante Arrolladora Con Anya Alena Ahí Al Final El Show Miren Que Dios Siempre Este Contigo Al Lado Tuyo Te Proteja Esa Voz Y Te Proteja A ti Porque Además Eres Lo Más Grande Lo Más Lindo Que Tu Abuela Pudo Tener Como Nieto Y Tu Mamá Como Hija Te Quiero Más Ay Qué Bonito Te Quiero Mucho Ves Que Se Quieren Se Faja Que Hay Que Pajarse Porque La Vida Es Así Ay Mi Querido Orly Alfaro Y También La Gente De Candela Y Pica Pica Y Esta Muchacha Como Se Llama Esta Muchacha Que Es De Nuevita Ela Ela De Tik Tok También Y Carmen Daisy Mi Rialtor Te Quiero Mira Laurita Que Ya La Había Mencionado Ay La Gente VX Power Patrocinadores Patrocinadores Oficiales Dayamila Musa Y su pareja También Estuvieron No De verdad Que Se me Va A Quedar Gente Yo Se Yo No Se Para Que Yo Me Meto A Mencionar Nombres Porque Ahora Ahorita Me Llama La Gente Y A Mi No Me Mencionaste Y A Mi No Me Mencionaste Quienes Son Hay La Gente De Father In Tattoo No Yo Te Digo Todo El Mundo Estaba Miami El Que No Estaba Allí Es Porque No Estaba En El Lugar Donde Se Estaba Estaba Ocurriendo El Mejor Suceso En Miami Day Así Que Espera El Año Que Viene Venimos Con Más Y El Año Que Viene Venimos Con Todo Mi Sandreita Sandrita Mi Vida Que Te Quiero Que Porecita Se Volvió Loca En La Puerta Solita Mi Amor Cosita Es Que También Le Dejan Los Trabajos Los Trabajos Pesadas A La Gente A La Porecita No Pero Óyeme Entrar A Toda Esa Gente Darle Una Mesa Ubicarlo Sandri Tremendo Trabajo Mi Amor Besos Pa Ti Besos Pa Ti Y A Toda La Producción Y Para Ustedes Muchachos Incluso Para Luis Miguel Que Fue Tarde Porque Chocó Y Mi Querido Leo Brito También Que Estuvo Colaborando Y Que Hizo Un Video Del Making Off Del Evento Ponme El Video Del Making Off Lo Borraron No Puede Ser Se Pegó Mucho Bueno Luis No Te Cuido Pero El Video Tiene Su Calidad Mire Para Acá Que Bonito Tremenda Calidad Porque Y Lo Hizo En Un Formato 400k Porque Él Es Único Mira El Momento De Estos Fueron Los Ensayos Leo Desde Tempranito Allí Haciendo Todos Los B-roll Y Todo Y Todo La Verdad Que Gracias Gente Gracias A Todo El Que Se Involucra Mira Giselle Llegando Desde Desde Las De La Una La Tarde Mi Amor Gracias A Todos Gracias 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 El Sistema De Cómputo Colapsó A Principio De Show Aquello Fue Lo Más Grande La Vida También Gracias A La Gente De La Web Que Estuvo Tratando Todo El Tiempo De Resolver Los Problemas Pero Bueno Fue Imposible Hacer Que Funcionara Como Debieron Para El Año Que Viene Esperemos Que Tengamos Todos Estos Problemitas Solucionados Cubiertos Porque Lo Que Si Hay Una Realidad Este Año Superó Todos Los Años Anteriores Y El Año Que Viene Esto Va A Ser Mejor Así Que Prepárese Si Usted Quiere Cantar Si Usted Tiene Talento Prepárese Porque A lo Mejor Usted Es El Próximo Ganador O Ganadora De La Edición 5.0 De La Hora Carábola Y Que Hicieron Los Participantes Los Finalistas Cuando Terminó El Show Bueno Pues Ellos Hicieron Su Propio After Party En El Hotel Y Mire Para Acá Como Cantaron Como Se Celebraron Los Unos A Los Otros Y Después Diciendo Que Si Nosotros Que El Odio Que Aquí Todo El Mundo Se Faga Con Todo El Mundo Ay Por favor Lávate Esa boca Mira Para Acá Agua 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 Venga Que Tenga Valor Que Me Muestre La Cara Y Me Hable De Tento Si Quiero De Amor A Esa Que Cuando Está Contigo Va Vestida De Malo Cristo Yo No Voy A Robantelo Viva Yo Voy A Devorar Viva De Nuestro Padre Ahí Eso ¿Eh? ¡Viva! ¡Bravo! Me Encantó Me Encantó Me Encantó Me Encantó La Hora Cara Ola Así Que Si Usted Quiere No Perdérsela El Próximo Año Ya Lo Saben En Octubre Como Siempre Comenzamos Con Los Casting Online Y En El 25 Antes De Abril Entre Marzo Y Abril Bueno Pues Siempre Hacemos La Gran Noche Final Así Que Ya Lo Sabe Manténgase Atento Porque Este Show Siempre Apuesta A por Más Y Siempre Hacerlo Mejor Así Que El Año Que Viene Ya Tenemos El Compromiso De Hacerlo Mejor Súmense A nosotros Y También Forme Parte De 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 La Gran Ola Cara Ola Y De Todas Las Iniciativas Que Desde Este Programa Impulsamos Y Tengo Nueva Iniciativa Recuerde Que Lo Dije La Semana Pasada El Día 12 Día 12 De Abril Se Presenta En Corte El Espía Rocha Aquí Aquí Está La Dirección Y Aquí Está El Horario Recuerde Que Hemos Convocado Desde Este Programa A Formar Parte De Los Manifestantes Frente A la Corte Federal Para Justamente Demostrarle A la Justicia Norteamericana Que Como Los Afectados De Este Espía Más Más de 40 Años En Las Altas Esferas Del Gobierno Norteamericano Bueno pues Exigimos Que La Justicia Haga Pagar Por Sus Crímenes Exigimos Que Si Este Hombre Formó Parte Activa O Inactiva Que Inactiva No Fue Porque Era Un Espía En Función De La Dictadura Cubana Del Asesinato De Osvaldo Payá Si Formó Parte De Alguna Manera Del Derribo De Las Avionetas De Hermanos Al Rescate Mientras Él Era Jefe De La Embajada En La Habana O Mientras Cumplía Funciones Oficiales En En El Gobierno Norteamericano Mientras Fungía De Agente De La Dictadura Castrista Bueno Pues Que Este Hombre Pague Por Su Complicidad Y Por Sus Crímenes Entonces Convoco A Todos A La Manifestación Pacífica Cumplidora De La Ley Y El Orden Este 12 De Abril El Viernes De Esta Semana La Una Y Media De La Tarde Frente A La Corte Federal De Miami Ahí Está La Dirección 400 North Avenue North Miami Avenue Chambers Que Sea El Salón Este 10 2 Miami Florida 33 1 28 La Manifestación Va a ser Fuera De La Corte Obviamente Frente A La Corte Yo Les Mostraré Los Permisos En El Transcurso De La Semana Y Es Muy Importante Por Favor Que Estemos Allí Que Haya Presencia Presencia Del Exilio Cubano Así que Ya lo Sabe Este Viernes 12 De Abril Una Y Media De La Tarde Frente A la Corte Federal De Miami Para Demostrar Nuestro Descontento Y Para Exigir A La Justicia Norteamericana Que Haga Pagar A Este Espía Que Ha Trabajado Por 40 Años Para La Dictadura Castrista La La Dictadura Que Nos Ha Desplazado Robado Reprimido Y Arrebatado Nuestro País Así que Ya lo Sabe Por Favor Aquí Está La Próxima Convocatoria No Terminamos Una Y Arrancamos Con Otra Este Programa Es Así En Función De La Comunidad Pero Ya que Hablo De La Dictadura Cubana Vamos A Hacer Contacto Directo Con El Programa Número Uno De La Internet En Cuba El Que Quieren Tumbar Desde línea Allá No Lo Han Conseguido Y No Lo Van A Conseguir El Puesto El Puesto A Dedo El Puesto A Dedo Marino Pingué Aunque Le Queda Poco En El Poder Ay Machi Esto Se Está Poniendo Malo 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 El Puesto A Dedo Y El Puesto A Dedo Viene Presentado Por Ariel Optica Si Usted Está Buscando Los Mejores Espejuelos Esto Así Que No Se Nota Que Usted Los Tiene O Los Que Usé En La Hora Cara Hola Los Grandes Los Llamativos Los Estrafalarios Usted Quiere Algo Ligero Usted Quiere Una Marca Exclusiva Usted Quiere Un Trabajo Específico Recuerda Que La Gente De Ariel Optica Tiene Su Propio Laboratorio Digital Y Maneja Una Amplia Gama De Armaduras Y Lentes Los Mejores Del Mercado Así Que Lo Mismo Para Un Presupuesto Módico O Para Gastar Y Comprarte Las Mejores Marcas De Espejuelo Yo Te Invito A Visitar Los Números Uno En Miami Los Los Tienen Tiendas En Hialia Y En Miami La Gente De Ariel Optica Porque Con Ariel Optica Que bien Se ve Lo 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 Tengo Porque Soy Una Paz Bish Usted Recuerda Que pusimos la semana pasada A los comuniangas estos descarados dándoles justificación al pueblo Y pusimos a Bexy y a Cabeza de Piñata al puesto a dedo en un podcast que ellos están haciendo donde decían que la revolución ha hecho 12 mil bodegas en todo el país Bueno pues tengo imágenes imágenes de lo que hay en las bodegas castristas y no necesariamente es alimento sabemos que las bodegas castristas están en estas condiciones lo mismo te venden una una botella de 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 lubricante bueno lubricante tampoco hay de que es esto detergente Detergente sin sin color sin olor sin nada te venden lo mismo un jabón que te venden que se yo un paquetico de frijoles o un paquetico de leche en polvo todo en unos precios que usted no puede pagar Muy bien pero en este video que me mandan desde la isla cárcel también vemos lo que reina en las bodegas cubanas Bexy don 12 mil 12 mil en todo el país ah entonces más o menos sácame un per cápita sácame una cuenta de cuántos millones de ratones hay en cada bodega mire para acá las bodegas comunistas Y estos ratones yo los veo bastante bien alimentados quiere decir que las ratas en cuba comen mejor que los seres humanos Mira como están las bodegas castristas después alguien compra algo de lo que llegó y agarra la ectospirosis y agarra una cosa y se muere no sabemos que le pasó porque oye no comía nada no tenía nada no no una virosis una virosis y se están muriendo de sus propias plagas Mira como están las bodegas castristas esas son las mismas bodegas que la gente asalta esas son las mismas bodegas que ellos tuvieron que salir a reconocer Que el crimen y los robos en las bodegas que el crimen y los robos en las bodegas estaba acabando con todo Esas son las mismas bodegas a las que ellos le han tenido que poner guardias de seguridad a los camiones cuando llevan el azúcar al arroz porque la gente las asalta antes de llegar Estas son las mismas bodegas que ya puedes dormir tranquilo cubano de la isla mira para acá la distribución del mes de abril ya está programada no significa que la van a cumplir Pero mira dice que el arroz va a haber 7 libras por consumidor de forma fraccionada y un kilogramo adicional gratuito por consumidor Bueno si tienes un kilogramo extra para dar gratuitamente porque vas a fraccionar las 7 libras Es una pregunta que yo me hago verdad si tú tienes un kilogramo 2 libras punto 20 para darle extra de manera gratis a las personas Porque tú me vas a dar las 7 libras que me tienes que dar me la vas a dar de forma fraccionada Tú sabes lo que significa esto que no te van a dar las 7 libras te van a dar 2 dicen que después por el fraccionamiento van a llegar el resto y tú te vas a quedar esperando el resto de las libras y el kilogramo adicional gratis Porque tú verás que el país va a entrar en una crisis de la que siempre está obviamente esto es tú sabes por qué no porque ha aterrizado un avión con cargamento de arroz Un avión creo que hasta comercial con cargamento de arroz y demás y demás que llevaron pero cuánto puede llevar un arroz Un avión en arroz para alimentarte por cuánto tiempo a 11 millones a 10 millones que quedan en Cuba Cuánto puede ser esto Saca la cuenta por la Felton que se va Entra se va vuelve a ir se va se va viene se va la guitera se va se va así mismo con el arroz Se va y nunca vuelve seguimos viendo granos porque también habrá granos 10 onzas de chícharo por consumidor Esto Esto que además no es no no viene limpio Son 10 onzas de chícharo con piedra con churre con cáscara con pajita con bichito con cualquier cosa que obviamente cuando tú lo limpia Las 10 onzas se quedan en 9 8 y media pero bueno seguimos el azúcar Iniciar con dos libras hasta completar cuatro Se distribuirá además un kilogramo adicional por consumidor de forma gratuita como parte de la canasta La sal se asegura la entrega en el mes de los atrasos de enero febrero y marzo y el segundo mes del trimestre O sea vas a tener sal un saco de sal en la casa Pero No vas a tener a que echárselo Porque las 10 Las 10 onzas de chícharo no le puedes echar tanta sal Pero tranquilo que todo se va a arreglar Y te dice Te van a dar también un kilogramo extra gratuito Va a pasar lo mismo que con el arroz Lo ponen ahí para que tú creas que eso va a ocurrir Porque si ellos te ponen Fíjate que descarados son esta gente Si ellos te ponen Ellos te ponen Que te van a dar de manera fraccionada La azúcar y el arroz Tú vas a pegar el grito en el cielo porque a ti te deben Arroz de enero Arroz de febrero Arroz de marzo Entonces para mantenerte medianamente contento Entonces te dicen Que te van a dar una libra gratis Cuando te la den Me escribe y me lo cuenta ¿Ok? Aceite Una libra Una libra de aceite 500 mililitros Correspondiente a dos meses Y se anota en abril Quiere decir que en abril Te van a dar una libra de aceite Pero que no es el de abril El de los meses anteriores El de abril Se debe Café Se entrega dentro del mes Que suerte te tienes La compota Recuperar las 13 unidades Unidades de atraso de marzo Y entregar 14 unidades de abril Quiere decir que te van a dar 27 compotas Cuando te llegue el momento de darte las compotas Te van a decir Son 27 Pero bueno Te las vamos a dar por parte Ahora te tocan 4 Nunca llegarán las otras Pollo 460 gramos Una libra Para toda población Una libra por persona Un muslito y un encuentro Con el agua además Para que peses un poquito más Leche para niños de 0 a 6 años Incluyó la primera Incluyó la primera decena En todos los municipios Concluyó Concluyó la primera decena En todos los municipios Huevos 5 huevos por consumidor De la canasta Concluir La Habana del Este Regla Y cotorro Aseo Vaya te vas a poder bañar Tienes jabón de tocador Jabón de lavar Y crema dental Por composición de núcleo Continuar El bimestre Marzo Y abril Para que tú veas Que dicen que la cosa Está mala 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 Pero por favor Carne no Carne no te van a dar Porque bueno No te toca Si te tocara Tampoco te la darían Porque bueno Hay un problema serio Tú sabes Hay un problema serio Con la carne Para ti Para los hoteles La carne la bajan De esta manera Frente a la vista De todos Tú te acuerdas Que yo siempre pregunto Si a ti te dan Los huevos podríos ¿A quién le están dando La carne? Solamente hay que hacerle Las preguntas Al universo Para que el universo Las reciba Aquí está la respuesta En los hoteles Mira cómo bajan La carne Mira el camión Mira El camión Con mejores condiciones Refrigerado Mira Dentro de sus bolsas Dentro Pero bueno Es para el turismo Es para el turismo Para ti no Para ti hay que darte El hueso podrío Y el que te lo va a dar Tiene que pisotear El hueso Escupir el hueso Todo Porque acuérdate Que a ti te alimentan Como Como la bestia Que te han criado ¿Verdad? Mira Esto también Está Viniendo Ya garantizado Ya esto está garantizado La caldosa La caldosa Con la que están Alimentando Bueno O envenenando A Las personas Que necesitan Que son todas Todas las personas Necesitan tener alimento Entonces mira Están dando Como Esto parece Que es como Un negocio privado ¿No? Yo veo Mesita Ahí una carpa O algo Dice 22 raciones De caldosa Para igual cantidad De personas Vulnerables De la circuncripción 3 de Guaymar Sur Donó Y la trabajadora Y la trabajadora Por cuenta Clariver González Figueredo Que fueron Bien recibidas Por ellos Para eso Están agarrando Al trabajador Por cuenta Propia Que no le venden Una vianda Más barata Ni el agua Ni el agua Con mejor calidad Mira el agua Que llegó En Camagüey Mira el agua Que llegó En Camagüey El fin de semana No, yo te digo Que ahora Si ya Yo lo veo Que con Con estas 7 libras De arroz Fraccionadas Y con lo que Te van a dar Y el agua Que está llegando Ya puedes hacer Con gris Directo Esto no necesita Ni frijoles Ni nada Olvídate Mira como está Viene con Todos los nutrientes Este es el agua Potable El agua potable El agua Que amaneció Que dice Ese post El agua Que amaneció En Camagüey Por la tubería Que honor No, yo sé Que dice horror Pero bueno Es un honor Que te llegue Es agua Caballero Pero y como va a salir El agua Comunista En un país Comunista Llene mierda Si que es lo que Abunda En el comunismo La porquería Claro que los pozos Tienen que estar Todo contaminado Todo destruido Todo hecho polvo Todo hecho talco Pero no Tranquilo amigo Tranquilo Que tú verás Que tú vas a ver Tú verás Que tú vas a ver Mira los ríos Como va a salir El agua Por la tubería Si los ríos Están En estas condiciones Mira para acá Ni el nivel de contaminación De los ríos Lo mismo Cae arriba del río Un pedazo de calle Que un Que un tubo Que un perro muerto Que las tripas De un puerco Que mataron De un gato De un perro Cualquier cosa Mira Mira la cantidad De manchas De petróleo Que tiene el agua Y está corriendo Y se ven Las manchas De petróleo Imagínate tú Cuando eso No tiene corriente Mira directo Del río A tu lavabo Posiblemente La del río Como va Con tanta corriente Oye A lo mejor Tiene menos bacteria A lo mejor Está hasta más Cristalina Transparente Que la que te sale Por la pila Pero no Tranquilo Tranquilo Que están sucediendo Todas estas Todas estas Problemáticas Pero Ya me llegaron Las imágenes De Del acto De los De los carnavales De Guaymaro Yo no había podido Dormir Desde que se llevó A cabo Ese Ese maravilloso Evento En En Guaymaro Camagüey Te acuerdas Que yo te he dicho Que hay pueblos Olvidados Por Dios Pero hay uno Específico Para el que Dios Nunca más miró Ese pueblo Se llama Guaymaro Y Mira para acá Los guaymarenses Y Y el futuro De Guaymaro Garantizado En este Carnaval ¿Cómo se llamaba? Carnaval indígena ¿Cómo se llamaba esto? Carnaval Pobre O algo así Bueno Mira para acá Mira que lindo Mira como Se llevó a cabo Este evento Para el pueblo De Guaymaro Mira Ya que empieza Que lindo No pueden con la reina Carnaval Téctico Claro Sí Correlo un poquito Sandy Para ver El perfeccionamiento Pero se desmayaron Ah Están en Va a empezar Va a empezar El evento La tribu Salió Bueno Adriana Va a cansar Que gran fiesta en Guaymaro Óyeme La gente que yo conozco De Guaymaro Debe estar ahora mismo Rabiando De no haber Podido participar Del carnaval Rústico Qué éxito Caballero Pero ya alguien duda Que están a la puerta De la construcción Del socialismo Puro Eso está ahí Ya Ya yo lo siento Ya yo lo veo Ya yo puedo Ya yo puedo Olerlo Qué lindo todo Ahora sí es verdad Que esta gente Va a ir adelante Porque tú sabes Otra cosa que Que están haciendo Que aprobaron Tú sabes Qué cosa Sandy Este banner Me lo tienes que quitar ¿Ok? Para que sepas Del cintillo El de King of Visual No, no Pero te digo Para mañana Llévatelo Eh Tú sabes Qué aprobaron En el último Encuentro este De la juventud El foro este Vamos a construir Nuestra propia felicidad Tú sabes Lo que aprobaron Tírame ahí Una Tírame ahí Una idea Un pensamiento Vaya Es que esta adivinanza Viene patrocinado Por AJ Palazzo Uno de nuestros Sponsors Que premian Al gran ganador Paco Con por supuesto Todas sus cortinas Y todos son Oye Son los número uno Fabricantes Instaladores Financistas Mi querida Jorge e Iliana Que estaban allí Juntos En una mesa Maravilloso Siempre Regio Siempre lindo Siempre elegante Siempre con nosotros Participando Y por supuesto Siempre Ayudándonos A premiar A los ganadores Por eso Si usted está buscando Las mejores Cortinas Las últimas Tendencias En el mercado Yo les recomiendo AJ Palazzo Tenemos la continua De tus sueños La que tú deseas Tu preferida Señores La unión de jóvenes Comunistas Ha aprobado Que Ahora haya miembros Internacionales Si Ahora usted puede vivir Fuera de Cuba Y usted pertenecer A la UJC Si Vamos a ver Yo quiero Yo quiero Que en Miami Empiecen a salir Militantes De la UJC Gente que desde aquí Se inscriba Porque una De las organizaciones Que está Enumerada En los formularios Que imposibilitan Que usted reciba Cualquier tipo De estatus Está la UJC Entonces yo estoy loco Porque aparezcan En TikTok Los miembros Internacionales De la UJC Esta gente Con el objetivo De sacar dinero Con el objetivo De no De no ser Aplastado Por Por el asco De los que viven Dentro de Cuba Que cada vez Son menos La gente Que entra A cualquier tipo De proyecto Asqueroso De esto De adoctrinamiento La gente No cree en eso Los jóvenes No tienen nada Que ver con eso Han escapado 400 mil Personas De la isla cárcel En su mayoría Jóvenes En edad De pertenecer A esta mierda Y por supuesto Ellos Necesitan Seguir con la mentira Y la manera De seguir con la mentira Es Construyamos Nuestra propia Felicidad Que no se parece A la felicidad Que otros Dicen Vamos a hacer Nuestra propia Felicidad O sea Lo que vendría A ser La versión Tercer mundista De la felicidad Y ahora Abren La frontera De la UJC Para que personas Que están en Europa O ciudadanos Americanos Los jovencitos Estos Mente hueca Los tontos Útiles Corran A inscribirse Todos esos muchachitos Que lleva Carlos Lazo Todo eso Que llevan Desde California Desde los Estados Demócratas Artistas Que puedan ir allí A dar un concierto No se que Vamos a ser Miembro honorífico De la UJC Wow Porque que importante Que todo Están Gineteando O sea Han puesto A ginetear A la organización De jóvenes Comunistas Que se yo Es para lo único Que sirven Es para lo único Que han quedado Para vivir Del dinero ajeno No tienen Un solo plan De producción Ni uno Pero bueno Si pretenden Seguir viviendo De tu dinero Mira, mira, mira Lo que publica Confilo Hablando de las expectativas De los jóvenes En Cuba Porque es Oye Cada vez son más grandes Esas expectativas Esto llega presentado Por VX Power Si usted quiere tener Una figura Contorniada Torniada Pulida Óigame Definida Usted tiene que utilizar La plataforma Vibratoria Número uno Del mercado La VX Power Hola Te habla Melanie Fernández Aquí estoy en la tienda De VX Power Y tenemos promociones Increíbles Para ti VX Power Es una plataforma Vibratoria Que transmite Contracciones reflejas A los músculos Más rápido Que un ejercicio Convencional Te ayuda A quemar grasa Ganando masa muscular Mejora tu circulación Y tonifica tu piel Tenemos un super combo Con precios increíbles La plataforma Vibratoria De VX Power También El masajeador De mano Las cinco bandas De resistencia Y lo nuevo Que es el masajeador De cuello No te pierdas Esta promoción Y haz click Ya lo sabes Tienes diez minutos Yo tengo diez minutos Tenemos diez minutos Con VX Power Tú la tienes que probar VX Power Es lo mejor Para la tensión muscular VX Power Si señor Mire para acá Por favor Lo que dicen Los jóvenes En Confilo Pues sabes que Confilo Me dedicó El otro día También Un espacio De su programa No no Yo soy Yo soy La Yo soy el coco De estos muchachitos De Confilo Los pobrecitos Tienen hambre Seguro le han dado Las siete libras De arroz Fraccionada Seguro todavía Le deben azúcar De hace varios meses Atrás Y no tienen Ni un milordo Para hacerse Pero bueno You know what Se joden Utilizaron el fragmento Un fragmento De la De la entrevista Con destino Hoy chicos Que cosa rara Que cosa rara Utilizaron Un fragmento Mira para acá En América Y está Probablemente Miami Trata de hacer O vivir de una causa Por la que aquí En Cuba Jamás hicieron nada Pero allí Tú no hiciste nada Yo sí hice ¿Qué hiciste tú Allá la policía Allá tú no Discutí Unida Discutí Unida Hice de todo tipo Hice todo tipo De manifestación ¿Dónde están? ¿Ese llama en los videos? Bueno No había celular En esa época Yo sé que los cinco días Que estuve en Cuba Me aburrí Traje Por eso mismo Una y otra vez Una y otra vez Las imágenes de paparazzi Y por supuesto Utilizando los videos Que fabrican para ellos Ellos mismos Que es la página De Cuba No es Miami Que son ellos mismos Fingiendo estar en En Europa Lo curioso es Que yo reto Yo reto A la dictadura cubana Desde aquí Para que muestren Las razones Por las que a mí Me quitaron La carrera universitaria En el pedagógico Con solamente Dieciséis años Yo reto A los que hacen Esos videos A la gente De Confilo A la gente Del Ministerio De Educación En Cuba Yo los reto A que busquen Las razones Por las que a mí El rector Del pedagógico De Camagüey Me sacó De la matrícula A ver si es que yo estoy Mintiendo o no Ahí está la historia Yo no tengo que mentir Ni yo tengo que explicarle Nada Ni a destino Ni a la dictadura cubana Sáquenlo Muestren las razones Por las que a mí Me quitaron La carrera universitaria Ustedes Ustedes Comunistas Asquerosos Homófobos Ustedes Muestren Pero bueno Ellos Ahora Necesitan Tú sabes Fingir Ay que Que los jóvenes Los quieren Que los jóvenes Tienen esperanzas Con ellos Los jóvenes Los jóvenes Los jóvenes Que son los que más Están escapando Pero bueno Mira para acá La mentira Que le venden A todos Hoy es 4 de abril Y celebramos Un aniversario más De la Unión De Jóvenes Comunistas Organización Que está llamada A ser la vanguardia Política De la juventud Cubana La vanguardia Y que justamente hoy Concluyó Su 12º Congreso De los retos Que tiene esta organización Y de la relación Entre jóvenes Revolución Y socialismo Estaremos hablando En esta emisión Así que suba el volumen Para que niños Adolescentes Adultos mayores En fin Toda su cuadra Independientemente De la edad Sepa que en su casa Se ve con filo Un programa Para mostrar Con todos sus matices Las noticias Los hechos Las matrices de opinión Que circulan En los medios Y en las redes Sobre la realidad cubana No Precisamente Comenzamos con el Congreso Pero para que hablar nosotros Si podemos contar Con el testimonio De una de sus delegadas Laura María Embagallado Padrón Periodista Y secretaria De la UJC En la Universidad De Camagón Y que hemos hecho En este Congreso Precisamente Pues festejar Y con mucha alegría Demostrar Que los jóvenes cubanos Estamos dispuestos A construir El futuro Que nos pertenece Aquí están representados Todos los sectores De todas las provincias Jóvenes Dedicados a la producción De alimentos Jóvenes del sector De la biotecnología De la salud De la educación De los frentes decisivos Hoy para el país Para ahí Pero y donde están Los jóvenes Vinculados a la producción De alimentos Donde están los alimentos Ah no Es que dejaron de producir Para ir al Congreso Por eso es que no hay alimentos En Cuba ¿Verdad? Deja a ver Deja a ver Que más dijeron Los jóvenes Los jóvenes Que son el futuro Cubano Iramir Rosique Obtuvo recientemente El premio calendario Que auspicia A la HS La Asociación Hermanos Aís Y la Unión de Jóvenes Comunistas En la categoría de ensayo Por su libro La actualidad Ellos mismos se dan premios Con pedidos de artículos Para pensar Los derroteros de la revolución Sus deberes Y los peligros Que la rodean De su opinión Como joven Y sobre la juventud cubana Tenemos un video En exclusiva Para Confino A nosotros Como generación También nos toca Enfrentar Y combatir Pero este es el mismo Mulatico Que estaba En los debates Y en las cosas Que lo han puesto Siempre en favor Este fue el que pusimos El otro día Que dijo Mi generación No toda se quiere ir Mi generación No toda está comprometida Con escapar Queremos construir Bueno mira Aquí un poquito más Y son ellos mismos Ellos son Cuatro Come mierda Que ellos mismos Son los periodistas Los escritores Ellos son Ellos son Ellos son Ellos son Los que se comen A mentir A los unos A los otros Miren Contra todas aquellas cosas Que todos aquellos defectos Que nosotros vamos a tener Como sociedad Que nosotros vamos a ver Los errores que hemos cometido Como proyecto Que impiden realizar Ese hecho De que esta nación Sea efectivamente Una nación decente Una nación De la que valga la pena Sentir su cuidado Es una nación En la que manden Los cubanos Y las cubanas Una nación Que sea de prosperidad Y de felicidad Para los cubanos Y las cubanas Es la singularidad De la misión histórica De la generación nuestra Que es distinta Por ejemplo A otras generaciones Que tenían muy claro Algunas cosas Tenían muy claro el futuro Tenían muy claro el devenir O tenían incluso Muy claro el enemigo Como puede decir De la generación del centenario Que tenían muy claro el enemigo Pero nosotros estamos En un contexto histórico En el que hay que Precisamente conciliar La defensa Con la lucha Y con la creación Esa sería una manera En la que Podríamos ahora Que estamos en Congreso De la Juventud Y hablamos de crear De crear tu felicidad Yo lo diría en plural Y en primera persona Sería la manera En la que creemos Nuestra felicidad Porque bueno La felicidad patria En lo que ha sido La nación cubana Y en lo que los próceres Han pensado Siempre esta nación Y en lo que la ética De esta nación Se hace arriba Nunca ha sido Un asunto individual Nunca ha sido Un asunto personal Y probablemente Pensar en la felicidad Pensar en la prosperidad Pensar en el porvenir Como un asunto Personal y privado Nos ha provocado Bastantes problemas Uno de los problemas sociales En los que nos estamos Enfrentando en los últimos años Entonces Creemos nuestra felicidad Que es Creemos nuestra nación Recreemos la nación Y luchemos Para convertir Cuba Para siempre En una nación de justicia En una nación de dignidad Y en una nación de prosperidad Con justicia Para todos Van a convertir a Cuba En una nación De prosperidad Y de justicia Quiere decir que Ahora mismo No tiene nada de eso Dice Finalmente Vamos a convertir Nuestro país En una nación decente Quiere decir Que ahora mismo Son indecentes Señores Señores Toda esta gente Tendría que estar Sembrando yuca Para que dentro de unos meses Usted tenga yuca Tendrían que estar Sembrando pepino Calabaza Malanga Molonga Lo que sea Cualquier cosa Para alimentarse Pero no Ellos prefieren estar En el debate Político Ideológico Con el que ellos Planean Construir El futuro Y la prosperidad Déjenme decirle Todos Muchachitos Vagos Inservibles Para el trabajo Y se nota Cuando llegan A países Como este O Europa Que no quieren Trabajar Muchos de ustedes Prefieren agarrar El camino fácil El camino fácil De la delincuencia No hay manera De construir Nada Si no se ponen A producir No hay manera De construir Felicidad Posible En el medio De la hambruna En el medio De los basureros Asquerosos Que se comen Los poblados En el medio De las aguas Al bañar Saliendo Por las pilas Por las llaves De los lavamanos Aquí No hay manera De que crezca nada Vamos a construir Vamos a construir Ustedes Se han ocupado De destruir Todo lo que había Destruir Todo lo que Fuimos Esto es lo único Que ustedes han construido Basureros Y lo único En lo que La producción Comunista Ha sido exitosa Es en producir Mierda Desechos Cosas Inservibles Eso Eso es Para lo único Que la maquinaria Comunista Y socialista Sirve Pónganse 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 a paliar Todos estos Escombros Pónganse A apuntalar Las casas De la gente Que se le están Cayendo Pónganse A hervir El agua Para los barrios Pónganse A producir Alimentos Pónganse A trabajar La tierra Eso es lo que Tendría que estar Haciendo Y si usted Viera Si usted Viera Que se ponen En función De alimentar A la gente Que está Muriendo De hambre Señores Los viejos Se están Desmayando En el medio De la calle Señores La droga Está Acabando Con los barrios Y en vez De esta gente Reconocer Que el que No está Escapando Públicamente Físicamente De la Isla Cárcel Se está Tratando De enajenar Con las Drogas Químicas Los que No sean Capaces De asumir Eso No están Siendo Honestos Esta es La verdadera Juventud Cubana Esta es La juventud Cubana Que cada vez Se droga Más Que cada vez Se pierde Más Mira la juventud De ese muchacho Que está drogado En el piso Con el fentanilo Con el químico Que futuro Hay allí Que futuro Tiene un país Donde su Sistema Mata Mata a la gente De hambre Y los Impulsa Lo mismo A prostituirse Que a escapar Que a enajenarse De la realidad Que futuro Hay en un país Nos llevan 65 años Hablando Vamos a hacer Vamos a hacer Ahora si Necesitamos Programar Estamos Trabajando Queremos Queremos Esforzarnos Para conseguir Que nunca Llega Nada Como las 7 libras De arroz Fraccionada No llega Nada Ah no Pero el futuro Según Según los comunistas Según los que te dicen Que los jóvenes Entusiastas Planean Construir Ahora si El socialismo Del siglo XXI Esos mismos Que te mienten Quieren desconocer La realidad La verdadera Realidad De los jóvenes Drogándose Acabándose El que no está Drogado Está dando El que no está Buscando un Yuma Para que lo saque O el que no está Vendiendo Lo que pueda Para irse Por donde pueda Bueno Y el que no Tiene que estar Marcando la cola A las 5 de la mañana Para ver Lo que sacan Para ver Si llega El pan El pan Que lo mismo Tiene 60 gramos Que 40 gramos Que 12 gramos Porque ellos Deciden Quitarlos Ponerle los gramos Porque La harina No llegó Completa Y hemos decidido Bajar el pan A una bolita De cumpleaños Mira Se informa Que Reinicia Este El 1 La producción Y distribución Del pan De la canasta Básica Para todos Los consumidores De los 13 municipios De Villa Clara Información Confirmada Por Edel Dueñas Director De empresa Productora De alimentos En la provincia Que mañana Ofrecerá detalles En la revista Matutina Hoy Hoy Iba a ofrecer Detalles Edel No los perdimos Dios mío Viendo el eclipse El mundo El mundo El mundo entero Pendiente Pendiente Del eclipse Pendiente De lo que Iba a pasar Y en Cuba La gente Pendiente De las 7 libras De arroz Que van a dar Fraccionada Usted se da cuenta Que usted No está viviendo Ni siquiera La realidad Se da cuenta Que por usted Pasan La vida Lo atropella La vida Lo atropella Y usted No tiene nada Que decir Nada Que decir Absolutamente Nada Usted no tiene Nada Que conseguir Mira esto Esta señora Consiguió la muerte Se tiró Una señora mayor Una señora Que se reventó Pero además Se le reventaron Las piernas Y tuvieron que hacerle Un torniquete Con un palo Y un trapo Para evitar Que la sangre Completa Se derramara Sobre el asfalto Son cada vez Malos suicidios Yo no sé Cómo Confilo El descarado Este Del conductor De Confilo Y la otra Muchachita La dientusa Yo la verdad No sé Cómo esta gente Tienen El descaro De hablar De por venir En Cuba No hay nada Por venir En Cuba Ya todo llegó La miseria El hambre El asco La peste La desesperación El suicidio Multitudinario El alcoholismo La drogadicción Ustedes no tienen Nada Que por venir Nada Ustedes En el poder Solamente Ustedes En el poder Y la sociedad Y la sociedad Cubana Va Cada vez Peor Bueno Que sociedad Ya no existe Sociedad cubana La gente Lo que va quedando De seres vivos Allí Cada vez Se despauperan Más Con ustedes Solamente Su visión Perdón Su visión En el poder Su ideología En el poder Su manera De hacer las cosas En el poder Ustedes Son Los únicos Únicos Responsables De todo lo que Ahí ocurre Y que es lo que hay Cual la alternativa Que hay Ante el escapar Cual es la alternativa Que tiene El partido Comunista Para darle A los jóvenes Que se queden A construir Su felicidad Que no es la felicidad Que se conoce En el resto Del mundo Va a ser Una felicidad Propia Cual es la alternativa Bueno Los están preparando A los que no tienen Para donde irse Los están preparando En cursos De capacitación En peluquería Ahora yo quisiera saber La peluquera En cualquier momento Le cae desmayada Arriba La clienta Mira De lado La peluquera Parece un peine Mira la peluquera Mira el ancho De la peluquera Es así Mira Esto es lo que tienen Esto es lo que hay Con esto ¿Tú crees que los jóvenes Le dan a escoger Entre el pasaje Nicaragua Y el curso De peluquería En estas instalaciones Que se ven Preparadísimas Se ven De última generación Tienen lo último En peluquería ¿Qué tú crees Que la gente Los jóvenes Quieran hacer Digan No, no Cancélame El boleto A Nicaragua Yo me quedo aquí Construyendo Oye De verdad De verdad De verdad Construyendo La revolución Construyendo Todo Porque ahora Si es verdad Que viene Todo grande Mientras Fingen Que le están Haciendo algo A los jóvenes Para ayudarlos Hay un maestro Que por ser opositor Lo sacaron De su trabajo Por no compartir La ideología Comunista Y el maestro Está sentado En un parque Con un cartel Exigiendo Su derecho A trabajar Como maestro Que es su vocación Y que es Lo que ha hecho Todo este tiempo Mire para acá Por favor ¿Por qué Usted está aquí En el parque José Martí Con ese cartel? Bueno Reclamando Mi derecho A ser maestro Porque Yo soy expreso Político Pero por pensar Diferente a la dictadura Me niegan el derecho A trabajar Como profesor Y me niegan A desarrollar Cualquier otro tipo De trabajo En esta misma Mañana de hoy El día de hoy Una amistad Me había conseguido Un trabajo Como almacenero En la fábrica De Lima Allá arriba Y fui allá Y me reuní Con la directora Y me dijeron Que como era Desafelto La revolución No podía desarrollar Este trabajo Por eso Esta protesta Pública No solamente Por el derecho De trabajar Como profesor Que me lo niegan Sino A desarrollar Cualquier tipo De trabajo Y tengo dos hijos Que alimentar ¿Alguien más En su familia Trabaja? No, yo soy Que mantenga mi familia ¿Y cómo entonces Usted es la agencia Para mantener A su familia Si no trabaja? Me llaman como Todos los cubanos Porque no me dan Trabajo ¿Deseas agregar Algo más? No, que Para que todo el mundo Se ponga a luchar Para que esto cambie Pero por pensar Diferente a la dictadura Esta me niegan El derecho A trabajar Como profesor Y me niegan A desarrollar Cualquier otro tipo Ahí tiene No, no Ya van a Van a construir Ahora sí Menos mal Que este profesor Usted es profesor De peluquería Si usted fuera Profesor de peluquería A lo mejor Lo pueden contratar En estas escuelas Talleres En estas clases De preparación Para que los jóvenes Construyan Su verdadera felicidad Qué lindo Qué lindo Qué lindo ¿Verdad que Es un éxito Caballero Macondo Macondo Está cada vez peor Cada vez peor El que no se mata Quiere matar al otro Y el que no Quiere que lo maten Ese 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 El estado Del pueblo cubano La desesperación El abandono Sáquenme de aquí Vivo muerto Pero sáquenme de aquí No Pero tranquilo Que ya Ya todo Todo está llegando Y no necesariamente El fuego Que eso es otra cosa Óyeme Como está La tea incendiaria Caballero Como está la cosa Han quemado En iguaní Creo Este ranchón Otra vez El otro día El otro día Te puse El ranchón De De Haway Grande Todo coge Candela No sé Qué pasa Parece que ese guano Con el calor Tan fuerte Arde O a lo mejor Alguien pasa Con un cigarro Despreocupadamente Yo sé Yo sé que están Señor Esta gente Dios mío No hay ranchón Que quede en pie Todo el guano Está quemándose No, no Pero ya ahora Si van a conseguir Construirlo todo Usted tranquilo Usted no pierda Las esperanzas Usted manténgase Firme allí Esperando Porque ahora llegó La La fusión Que hacía falta Una agencia De aquí De Miami Una de las más Conocidas Ha hecho Una alianza Para llevar Directamente Ayuda A las familias Cuba Max Hacia alianza Con Aerobaradero Creo que es Hicieron Una alianza Para ahora Transportar Cargas Destinadas A las familias Cubanas Si claro Que la familia Va a tener que vender Llegó Comprar A altos precios A altos precios Se reunieron En la feria Internacional Del transporte Y logística Además De las autoridades Cubanas Y Cuba Max Establecieron Un acuerdo Con empresas Brasileñas Y otras Empresas Para hinetearle A todo el mundo Y por supuesto Ahí siempre Cuba Max Que es la agencia Que anuncia Ali Tú sabes La agencia Que Ali Para la que Ali Se presta Bueno pues Acaba de hacer Una alianza Una alianza Con compañías De carga De la dictadura No, no Una cosa Maravillosa 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 Porque es así Porque ahora El camino Está seguro Plano Y garantizado Para todos Usted Ahora mismo No tiene que comer Tranquila Coma Ilusiones Coma Rectificación De errores Usted no tiene Electricidad Tranquila Ilumínese Con la esperanza En el futuro O con la luz De la antorcha Comunista Ilumínese Ilumínense Ustedes mismos Compadezcanse Los unos a los otros Desen fuerza Que ahora sí Ya están a punto De construir El socialismo Y tranquilo Que va a llegar Refuerzo Porque los 200 Cubanos Que están varados En Haití Frente a la barbarie De los haitianos Están comiéndolos Unos a los otros Vivos Bueno pues Los 200 Cubanos Amiguitos nuestros De este programa Los que nosotros Desde el principio Dijimos Con nosotros No cuentes Vete a la embajada De la dictadura Para que ellos Te muevan de ahí Oye Que razón teníamos Ellos quieren Volver Ayudar a su familia Y también No les gusta Hablar de política Si Las mulas En Haití No hablan De política Mire para acá Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes En esta ocasión Nos encontramos Una pequeña representación De los cubanos Que nos encontramos Varados aquí En la ciudad De Puerto Príncipe Aquí en Haití Somos un grupo De 258 cubanos Aproximadamente Que ya hoy Hace 41 días Que nos encontramos Varados En esta En esta terrible situación Hemos quedado Atrapados En medio De la lucha Armada Que existe aquí Entre las fuerzas De la policía Y de las bandas Armadas Nosotros lo único Que estamos pidiendo Es que el pueblo De Cuba Se solidarice Con nosotros Y que nos den Una ayuda A ver cómo podemos Salir de aquí De este país ¿Por qué? Porque otras Embajadas Han hecho algo Por sus coterráneos Y los han sacado De aquí Y nosotros Somos los únicos Que quedamos aquí En este país Ya nos encontramos Sin alimentos Casi Es verdad que los haitianos Nos han apoyado Nos han ayudado Pero ya no tenemos dinero Aquí tenemos que pagar El alimento El agua La corriente Todo Y realmente Ya tenemos hasta deudas Así que estamos Haciendo un clamor Al gobierno de Cuba A las personas Que nos ven Donde quiera que nos vean Con este video Que nos ayuden Que nos apoyen Que necesitamos salir de aquí Todos los ciudadanos Franceses Alemanes De otras partes del mundo Ya han sido evacuados Por sus embajadas Solo quedamos aquí Los 250 y tantos cubanos Y estamos pidiendo O al gobierno cubano O a la comunidad internacional Que nos saquen de aquí Porque cada día La situación se hace Mucho más difícil Tenemos Hay peligro para la vida Aquí Acá venimos por 4, 5, 6, 7 días Llevamos 41 días Y realmente hay peligro Para la vida Han hecho Han habido hechos aislados Pero realmente Pelina la vida De nosotros Estas son las Mulas Que van a Haití Compran en las Candongas haitianas Cualquier cosa Incluso medicamentos Vencidos Y de todo Y de todo Y después regresan A la isla cárcel A vendértelas A sobreprecio Estos son Miren las caritas Estos son Los que no Hablan de política Lo dicen En publicaciones Yo pensé Que lo decían En este video También No nos gusta No queremos Hablar de política Nosotros no estamos Aquí por un tema Político Bueno y porque Ustedes necesitaban Ser mula Si no hay una Situación Y una escasez De todo Por la mala Política Comunista Por la miseria Causada Por los Comunistas En un país Próspero En un país Donde usted No tiene que Convertirse En mula Traficante De cuanta Mierda Venden en Haití Usted no estaría Pasando por Estas condiciones Yo le voy a dar Un consejo Muchacho Para que su vida No siga corriendo Peligro en Haití No le pidan Nada a la comunidad Internacional Porque no es La comunidad Internacional La que tiene Compromisos Con ustedes Los que tienen Que responderle Son los dictadores Y su embajada En Puerto Príncipe Esa embajada Que no es de la dictadura Es de ustedes Ustedes son Pueblo cubano Y ellos están allí Representando Al pueblo cubano Entonces yo Ustedes Si tienen miedo Se están quedando Sin dinero Vayan todos Los doscientos Y entren a la embajada Cubana En Puerto Príncipe Y quédense allí Si doscientas personas Van a la embajada Cubana De Puerto Príncipe Que es su embajada Porque ustedes son cubanos Y no viven en Haití Ustedes estaban allí Por cuatro o cinco días Entonces Usted va a la embajada Cubana Están obligados A darle refugio Están obligados A alimentarlos Están obligados A darle agua Están obligados Es tu embajada Tú no hablas De política Tú no mencionas Dictadura Tú no denuncias Las razones reales Por las que tú Te has tenido De convertir En traficantes De miniestras Bueno Entonces Tú tienes que ir A la embajada De la dictadura Y allí Exigir Que te den La atención Que usted quiere Dice el señor Los ciudadanos Franceses Alemanes Sus embajadas Los han sacado Y a nosotros No Ah Entonces El problema De la embajada Vete allí Vete allí A exigirle A la embajada De la cual Tú no te quieres Quejar Tú no quieres Denunciar Como unas personas Que abandonan Sus obligaciones Entonces Vete allí Que ellos Están obligados A atenderte Los 200 Métanse en la embajada Si ustedes No están haciendo Nada malo Que no sea Irse a refugiar Refugiar A un pedacito De Cuba En Puerto Príncipe Y allí Están obligados Están obligados Por los tratados Internacionales A recibirte Por la convención De Viena Están obligados A ampararte Esa es la razón De la embajada Entonces No pierdan Más tiempo No le hablen Más a la gente De Miami No le hablen Más a los cubanos Que están Fuera de Cuba Porque nosotros No te pedimos Que fueras allí A convertirte en mula Y nosotros No tenemos Por qué Tampoco Sacarte de allí Son ustedes Los mismos Que asumieron El riesgo De ir a un país Irregular Un país En conflicto Pues ustedes Tienen que buscar La solución Con sus amos Los que los dejan Viajar Los que les dejan Entrar la paquetería A los que ustedes Tienen sobornado Para que les deje Entrar Un maletín más Un maletín menos A los que ustedes Le llevan Sus chucherías También Hablen con ellos Muchachos No es la comunidad Internacional La que tiene que hacer Absolutamente Nada Para ustedes Dale Éxito Y cuídense Cuídense Mucho Y ojalá Puedan regresar Pronto Para vender Todas las cositas Que lograron Conseguir Antes de la guerra civil En Haití Usted que me ve En la isla Usted que se siente Desesperado Abandonado Recuerde que hay Una solución Recuerde que usted Puede Conseguir El cambio Que usted necesita Usted puede Conseguir Eso que usted Anhela Eso que usted Prefiere callar Y que late En su pecho Eso que se llama Libertad Usted lo consigue En la calle Cuando te canses De las siete libras Fraccionadas Entonces recuerda Que el camino A la libertad Y a la dignidad Está en la calle Cuba Dale pa' la calle Pa' la calle Cuba Pa' la calle Cuba Cuba quiere libertad 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 Con alegría Cuba Levantate Y si usted lo que quiere Es salir de la rutina Y ayudar a los suyos Que están dentro de Cuba A salir también A conocer Nuevos horizontes Óigame Uno de los grandes Patrocinadores De la gran final De la hora Carahola Carahola Risa Travel Quien premia A los cinco Finalistas Está aquí Diciéndote Reserva con nosotros En el 305-306-2222 Para que usted pueda Reunirse con sus familiares En República Dominicana Ellos se encargan En tramitar Todo con la Embajada Dominicana En La Habana Lo único que necesita Tener tu pariente Es un pasaporte Cubano Un pasaporte Que hasta donde sé No sé si ha cambiado Todo Le tengo que preguntar A Mariela Pero hasta el año Pasado Podía estar Incluso hasta vencido Y usted podría Viajar a la República Dominicana Y regresar Después de Siete días Disfrutando De un todo incluido Con sus familiares Reuniéndose Con sus familiares Usted quiere hacerlo Llame a Risa Travel Ahora Al 305-306-2222 Reserve con ellos Hable con ellos El reencuentro Planifíquelo Y esta gente Va a conseguir Lo que te parece Imposible Por supuesto En hoteles Verdaderamente Cinco estrellas Con todo incluido Donde usted Y su familia Disfrutará De unas verdaderas Vacaciones Paradisiacas Por supuesto Patrocinada Por la agencia Número uno La gente Que recibe Premios Del departamento De turismo En la república Dominicana Y que es galardonado Año tras año Por las altas Las altas Figuras Del turismo En dominicana No espere más Y llame a la agencia Número uno Ahora 305-306-2222 Viaja con risa Porque el que viaja Con risa Ríe mejor Con risa Travel Ríe mejor que viajas Con risa Travel Ríe mejor Monta que te queda Ay caballero Tu viste que No es solamente Ali Sánchez La figura De los Marlins En la herencia Cubana Los Marlins Siempre han tenido El mes De la herencia Cubana Voy a ver Si en Instagram No se cayó Un videito Que yo puse En las historias Ya no debe estar Los pichis También lo publicaron Por favor Voy a ver Que es como un Como un recuerdo De lo que nos hicieron En el clásico De béisbol En la serie Del Caribe Lo que nos hicieron A los cubanos De Miami Bueno pues Yo te conté Que Ali Sánchez Formaba parte Del evento De la herencia Cubana En el estadio De los Marlins No, no es solamente Ali Ali Es una de las figuras Ve a ver Ponme las otras fotos Sánchez Programado Por Robin Carril Robin Carril Es el que lleva esto El me imagino Que ha seleccionado A muchos Rostros Dice él Destacados Para representar La esencia cubana Como por ejemplo Hadar Hadar Es un orgullo cubano Al que Robin Carril Considera Merecedor De ser abanderado De la herencia cubana En el estadio De los Marlins Mismo estadio Que no te deja entrar Con patria y vida Cuando la dictadura Cubana está allí Y ellos sirven A los intereses De lo que a ellos Le conviene Únicamente Ahora le conviene La herencia cubana Y por supuesto Que se llene el estadio De los que no tienen memoria Y para eso Utilizan A la mayoría De la gente Hizo parte Del hashtag Tinacere Por ejemplo Hadar Tinacere Por ejemplo Carlucho Tinacere Por ejemplo Martito Duraco Un tipo disfrazado Que no da la cara Y que se dedicó Durante años A extorsionar A las personas Con videos privados Tinacere Seguimos Por favor Porque hay más Tinacere Mire para acá El carilargo De siempre Tinacere Cabeza de canoa Mira para acá Agarra tu Tu puñado De recién llegado Pam pam Miguelín No fue Tinacere Tengo que decirlo Miguelín No se prestó Para el Tinacere Pero si se está Prestando Para esto Claro Ellos recién llegados Que una marca Como los Marlins Los tengan en cuenta Los inviten Les den entrada Les den importancia Claro que es un mérito A muchachos Que acaban de llegar Y están empezando En Miami Mira El rostro Tinacere Number one Por supuesto Nuestra queridísima Amiga Diente frío Tenemos El recuerdo De lo que nos hicieron En el Marlin Estadio Bueno Por si acaso Usted no recuerda Las razones Por las que yo digo Que hay que tener Un poquito De vergüenza Y dignidad Un poquitico De vergüenza Y dignidad Yo se lo comenté A Robin Carril El otro día En estas publicaciones Le dije La vergüenza Es Que sin exigirle A los Marlins Una postura Sin exigirle A los Marlins Una disculpa Con la comunidad Todos ustedes Partida de Desfachatado Se presten Para este juego Mira Eduardo Antonio Mira Alquímico Mira A Leoni Torres Mira La señorita Dayana Mira Baby Lores ¿Quién más? El chulo Pututi Inesti Y un titico Sin manito Y sin mano Humano Ah no No y aquellos Que pasó Siguen presos No sabemos Bueno A mi lo que me parece De todo esto Es que Uno celebra La herencia Cubana Somos cubanos Y nos sentimos Orgullosos De la cubanía Pero cuando ocurrió Esto En ese mismo Estadio También Éramos cubanos Y también Teníamos La misión De denunciar Que la dictadura Que nos ha pateado La cabeza Estaban allí Con sus representantes Allí nos fuimos Orgullosamente Bien recibidos Pero ahora Que los Marlins Han bajado La venta Y necesitan Llenar Este descaro Otra vez Se aprovechan De los que no tienen Memoria Como Robin Carril Y que le sirve Everything Mire para acá Pónmelo ahí Con audio Y con todo Dilo Si los dos hablo Si los dos No lo pueden pasar Ok gracias No los están dejando Entrar Mira Esta fue Esto fue el otro día Dígame Como comunidad Que formó Parte de los que Financiamos El estadio De alguna manera Con nuestros Impuestos Usted cree Que si nos Prestamos Al descaro De los Marlins Ahora que nos Necesitan Mañana No van a Venir a Jugar Los del Team A Cere Y no nos Van a Volver a Hacer Lo mismo Este es El momento Este es El momento De decirle A los Marlins No Gracias A mi No me Interesa Que tu Celebres La herencia Que tu No respetas Si Alguno De los Invitados De los Aludidos Tuviera Un mínimo Un gramo De vergüenza No se Prestaría Para eso Si Robin Carril Fuera El tipo Anticomunista Antidictadura Que dice Ser No se Prestaría Para lavarle La cara A los Marlins De esta manera Y repito Curiosamente Gran Parte De los Que están Aquí Formaron Parte Del Team A Cere El Team Que pretendía Aplaudir A los Voceros De la Dictadura Cubana Cuando vinieran A Miami A burlarse De este Exilio Pero bueno Ninguno De estos Rostros Que usted Ve en Pantalla Tienen Un solo Ápice De dignidad Me da Pena Con Con Ugaz Que lo Cogieron Para esto Otra vez Me da Mucha Pena Con Ugaz Ojalá Que Ugaz Cuando vea Esto Se dé Cuenta Que no Es bueno Apoyar A quien No nos Apoya Ojalá Todos los Participantes De este Evento Los que Tienen Un Ápice De Dignidad Todavía Se den Cuenta Que no Vamos A conseguir Absolutamente Nada Olvidándonos Fácilmente De quienes Nos Ofendieron Porque yo Estaría Completamente De acuerdo Si los Marlins Hubiesen Salido No ahora No que salgan Ahora Para llenarle El mes De la herencia Cubana No 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 Hubiesen Salido En el momento En el que Ocurrieron Los hechos A decir Nos disculpamos Con la Comunidad Cubana Nos disculpamos Con todas Aquellas Personas A las que No le Permitíamos Entrar Solamente Por querer Expresar Sus Sentimientos Pero esta Es la Manera Caballero Esta es La manera En la que Los intereses Que casi Siempre Responden A los intereses De la Dictadura Se burlan Y pisotean La moral Y la reputación De un exilio Y después Hay que oírlos A la mayoría De los ahí Presentes Diciendo Que ellos Son exilio Que ellos Representan Al exilio Si usted Representa Al exilio Si usted Tiene vergüenza Y si usted Anticomunista Usted no pisa El estadio De los Marlins Hasta que Los Marlins No se Disculpen Con La comunidad Cubana Pero bueno Que podemos Esperar De semejante Pandilla Yo no Espero Nada Obviamente Estas son Personas Que cambiaron La reputación La moral El respeto Lo cambiaron Por un poquito De exposición Y a lo mejor Por unas camisetas Originales De los Marlins Que es un equipo Que está perdiéndolo Todo Porque le cayó Le cayó La maldición Lo han ganado Pero nada más Hay que tener Un poco de vergüenza Gente Aunque haya Muchos desvergonzados Aunque mucha gente Te pida No tener Vergüenza Hay Que tener Vergüenza Y con la vergüenza Es que Únicamente Uno puede Impedir Que las cosas Sigan pasando Mira Para que tú veas Que yo no te miento Para que tú veas Que cuando Desactivamos El FECUVE Lo hicimos Lo hicimos Porque había Que hacerlo Mira quienes Están entrenando En los terrenos Aquí en Miami Mira quienes son El Duque Hernández Un hombre Patriota Y anticomunista Pero También un poquito Perdido En la falta De memoria Y entonces Aquí lo puedes ver Con El descarado Fidelista De Víctor Mesa Y también Con el otro Marquetti El que no formaba Parte de FECUVE Pero está Colgándole Al Duque Hernández Como si fuera Un pedazo De cordón Umbilical Míralos Míralos Aquí Usted cree Te pregunto Usted cree Que Marquetti Y que Víctor Mesa No están Utilizando La reputación Que se ha ganado El Duque Hernández Como anticomunista Para tratar De lavar Su cara Dígame Si esto Que yo lo estoy diciendo Es falso Claro que lo están usando Y usted cree Que el Duque Hernández No sabe Que están tratando De utilizar La reputación Que él se ha ganado Por ser frontal Contra la dictadura Hasta hace un tiempo Para acá Usted cree Que el Duque No sabe Que lo están usando Estos dos Descarados Comunistas Para tratar De fingir Ser lo que no son Claro que lo sabe El Duque Hernández Y es ahí Donde te digo Y donde está La vergüenza Yo no espero Yo no le pido vergüenza Ni a Marquetti Ni a Víctor Mesa Pero donde está La vergüenza Del Duque Hernández Hay muchas cosas pasando Caballero Y muchas disfrazadas De boberías Pero no lo son Créame Yo he aprendido En todo este tiempo Que nada Es por gusto Y nada Con el tema Cuba Y la manipulación De la dictadura Es una bobería Vamos rápido A ver En qué andan Los artistas En qué andan Los artistas Vamos a chequear En qué andan Los artistas En qué andan Los artistas No se vamos a chequear Los artistas Andan a la mazamba Pero este segmento No, este segmento Viene presentado Por Dindoor La aplicación Que te garantiza Conseguir los servicios En tres segundos En un Prispras Entra a la aplicación Busca Lo que necesita El tipo de servicio Y el radar En el área Donde usted se encuentre Marca Los servicios Que corresponden A sus necesidades Y usted a través De la aplicación Puede contactarlos Y puede negociar Con ellos En cuestión De segundos Descargue la aplicación Y pruébela Y después me cuenta Ellos son Dindoor Señores Se le dio A Camancola Se le dio Que lo pidió Ojalá yo pudiera Un día Y Willy Chirino También Lo pidió Públicamente Ojalá pudiera Compartir Con este artista Bueno pues En el cumpleaños De Willy Fue invitado A un evento A un almuerzo A una celebración En la casa Del maestro Chirino El querido Camancola Y mire para acá Lo que estuvo Ocurriendo Le leyó Unos Unos versos Lice aplaudió Chirino Se emocionó Mire para acá Mire para acá Ponga de las cazuelas La oscuridad de la noche Vayamos No tienes coche Y tú No tienes vela Al tiento con las candelas Cansado de tantos sismos Las heridas Los abismos El llanto de cada mama La culpa nos de Miami La culpa de ustedes Se le dio a Willy Se le dio a Willy Conocer a Camancola Ya está sacando disco Está sacando nuevo disco Camancola Así que te invito A buscarlo Te invito a descargarlo Y te invito A disfrutar De Por supuesto El talento Anticomunista De Camancola De Camancola Y te invito a prestar atención Un poquitico A esto Porque También te dije Ojo Ojo con los Y 220A Ojo con el profesor De canciones El inocente profesor De adoctrinamiento El Carlos Lazo El de puentes de leche Ojo con el Ojo Cubano Y 220A Ojo Caballero Todo viene Ra 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 Como por Por el manual Todo está Ocurriendo Tal y como Ha sido decretado Vale Es que la contrainteligencia En La Habana Tiene que estarse preguntando Maldita gente ¿Cómo se dan cuenta Por donde vamos a venir? Si Porque esto ha cambiado Porque somos Otro tipo de exilio Anticomunista Y porque estamos Aware Y sabemos Quienes son ustedes Mira el mensaje Que le mandó Carlito Lazo Este profesor de canto Este profesor de español Tan bonito Este artista Frustrado Lo que El mensaje Que le mandó A los Y 220A Desde sus cuentas De TikTok Mira para acá Por favor Ojo con esto Y 220A Los Y 220A Daremos tu nombre Está volando Yo pienso ir ahí También a declarar Ojo con el desespero Que ustedes tienen Que se van a apoyar Artículo Pidiendo que le den La residencia A los A los Y 220A Que por favor Lo dejen entrar Ya lo he hecho antes De hecho Están utilizando Un símbolo De puente de amor Que es la mano Cruzada esa Me pidieron permiso Para usarlo Y entonces Pues lo pueden usar Así que Lo pueden usar Y cuando tengamos La próxima caravana Están invitados A la próxima caravana No Otahola Que los Y 220A Van a venir A apoyar El team A Ceres Que los Y 220A Vienen a reforzar A Carlos Lazo Y a Puentes de Leche Ay Otahola Que loco Tú estás Que loco Tú estás A las pruebas Me remito Salgan rápido Y 220A Y desentiéndanse De estos Locos Salgan rápido Porque esto Es un atentado Directo A cualquier Asilo político Y a cualquier Ajuste Que usted Pueda conseguir Sacúdanse De esta mugre Rápido De arriba Pero bueno Me encanta Que ocurra Para que usted Vea Y 220A Que me ve Si usted Lo que necesita Es trabajar Búsquese un carrito Y con ese carrito Usted moviendo Se va a conseguir Trabajito Ese carrito Lo consigue En la 27 Y la 3 Del Northwest Donde está Nuestra gente De Fuegos Car Fuegos Car La manera Barata Y fácil De conseguir Un auto Ellos Te financian Ellos Te montan En el auto Que puedas pagar Y ellos Por supuesto Si no les paga Te quitan El carro Pero mientras Pague Todo está ok Prueba Fuegos Car El fuego Que mueve A Miami Y ya que hablo De los I220A Recuerda que Monarca Multiservice Está ahí Para tramitar Todo tipo De ajustes Migratorios Si usted está Si usted está Trayendo Un familiar Y quiere Hacerle Una reclamación Ellos se lo hacen El parol Humanitario Que se está parado Ni pierda su tiempo En eso También lo hacen El permiso De trabajo El ajuste cubano El ajuste cubano Todo lo que usted quiera Todo lo que usted necesite Asilo político Residencia Ciudadanía Todo lo que usted necesite Lo consigue con los profesionales Paralegales De Monarca Multiservice Llámelos Al 305-908-2995 Dígale que nosotros Lo mandamos Y verá Que bien Le saldrá todo Porque En Monarca Multiservice La excelencia Y la calidad Están garantizadas Llama ahora Llama ya A Monarca Multiservice Monarca Multiservice 305-908-2995 Oye Charlie y Ojairo Los embajadores Del mal gusto Dicen que hicieron El concierto El fin de semana En el Jason Night Center Fue un éxito Total Soldado Mentira 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 Aquí hay Entradas Regaladas A la Mazamba Aquí hay Aforo Prieto Cortinas oscuras En el fondo Y aquí hay Un ángulo Cerradito Moviéndose Del lado de acá Del lado de acá Del fotógrafo Del camarógrafo Se le ve Algo Se ve algo De lo que estaba Ocurriendo Señores León y Torre Que tiene 950.000 Discos Y éxitos Y canta Y es cantante Demora meses En vender En vender El Jason Night Center Tú me vas a decir A mí Tú me vas a decir A mí Que Cacharro Y Chucha Vendieron El teatro Ay por favor Hay que ser Muy tonto Hay que ser Muy iluso Para que Creerse esto Mira para acá El mensajito Que me mandan Estas dos muchachas No sé cómo se llama Pero me encanta Me encanta Verle las caritas Para Nada Después en el futuro A lo mejor me las encuentro Tú sabes Las caravanas De puentes de amor Y cosas de estas Mira para acá Mira el mensaje Que me mandan Yo no me jodí Jodía están ustedes Que han tenido que ir allí A oír a estos dos locos Ladrar Yo no me jodí Yo estaba en la hora Carahola triunfando Impulsando nuevos talentos Gente que sí canta Y regalando 10 mil dólares Yo no me jodí Yo estaba haciendo Lo que yo hago siempre Ustedes son las jodías Que tienen que ir allí Y porque les regalen Las entradas Siendo dos mujeres mayores Porque son dos señoras mayores Haciendo esta Payasada Pero bueno Nada Fueron felices Allí Ese es el lugar Donde ustedes se sienten A plenitud Bueno Cada caca Encuentra su tanque Séptico Perfecto ¿Cómo se llaman? Lourdes Ay Lourdes Besito Igual que la base rusa En Pinar del Río La base de Lourdes Bueno nada Éxito a estas dos señoras Que me imagino Hayan salido mínimo De ahí Con un jevito Porque se le ve Que están en la necesidad Necesidad De buscar una compañía De buscar una compañía Éxito Mis amores Que bueno que pudieron Conseguir esas entradas Regaladitas Me alegro Que hayan podido Ir hasta allá Mira Si tú lo que quieres Es hacerte tu sonrisa Tu sonrisa natural Duradera Y maravillosa Para eso Está ardenta Ardenta al estudio Un lugar donde no te van A regalar nada Pero tienen un financiamiento Mi amor Un financiamiento Que te da Las posibilidades De pagar Tu sonrisa Y te da Por supuesto En la primera consulta Completamente Gratis Aproveche ahora Y visite Ardenta al estudio Haga su cita Y recuerde Que con ellos Usted saldrá Luciendo Su sonrisa Ardenta al estudio Donde luces Tu sonrisa Ardenta al estudio Lo que necesitas Todos los servicios De un mismo techo Luces Tu sonrisa Tengo al Tiger en Cuba Antes de despedir El Tiger sigue Ya tú sabes Sigue a la mazamba Debe regresar Este fin de semana Porque tiene concierto En Flamingo El día 12 El viernes Entonces me imagino Que esta semana Nos enteremos Que no lo dejaron entrar O que lo metieron preso O que lo mandaron Para atrás Para siempre Como bola Portronera Ojalá que eso ocurra Y si no Bueno pues Esperemos a ver Que pasa Mira, 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 mira Con quien se reúne El Tiger Mira El amigo Eduardo Antonio Mira, 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 mira El Tiger con Santi Obetua Míralo aquí Cariñosos Se quieren Santi el amiguito ¿Cómo se llama? Santi el amiguito De Sandro Castro ¿Verdad? Bueno, míralo aquí Míralo Ahí dándole orientaciones De lo que le manda Decir su jefe No, no Es maravilloso De verdad Que esta gente No, esto no tiene Nada que ver Esto no tiene Nada que ver Mira donde fue El Tiger a tomarse la fotico Mira Aquí El mismo lugar Donde Estuvo Santi Obetua Diciendo que él era Patria O muerte Que siempre fue Es así Pero eso no tiene Nada que ver ¿Verdad? Son bobería Son cosas Con coincidencias El Tiger Muy pronto De regreso Espero que las botas De policía Estas De allá Porque a lo mejor Quien lo atiende Le dijo Hijo Como has venido Con esas paticas sucias Cámbiate esos tenis Ponte estas botas Boruna rusa A ver si por lo menos Le puedes dar una pata En el fondillo Taola Cuando llegues allá Ay Ojalá que no lo dejen entrar Rogamos a las autoridades De ICE Que Hagan algo Por favor En el aeropuerto Internacional De Miami Si usted lo que quiere Es tener una cadena Una manilla Una medalla cubana Eso lo consigue usted En la Villa Y la mejor opción El mercado De la joyería Recuerde Que tienen la mayor variedad Tienen los mejores precios Tienen el inventario Completo 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 A su disposición Así que no busque más Que ya está todo En la Villa Yuleri Donde todo 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 Lo que brilla Así es Oro Y por último Chocolate preso Con esto cierro Hay la justicia Justicia divina No lo dejen ir más Es más No pierdan un avión Una cosa de deportación grande Para atrás con el Tiger En cuanto ustedes se enteren Que el Tiger está Detenido en el aeropuerto Mándenle al Choco Y hacen un combo Y se lo mandan para allá Y le dicen Un equipo multidisciplinario Está viajando A la isla cárcel Supuestamente lo agarraron En West Palm Beach Lugar donde te dije Que estaba escondido Según las declaraciones Que vi en las redes Y bueno Fue llevado A prisión En menos de un mes Dos veces Claro Con las declaraciones Que hizo De que te voy a buscar Te voy a encontrar Te voy a matar Te voy a ametrallar Que la policía Si me quiere ver Que me venga a buscar aquí A ver si de verdad Pueden Porque yo los voy a esperar Los voy a esperar Con los míos Bueno pues parece Que la policía llegó Entró Lo sacó A él y a los suyos No pasó nada Y él está guardado Donde En el lugar Donde nunca Deberían dejarlo salir Es una cosa Maravillosa Hay que tener fe Hay que tener fe Que todo llega Cada La vida Pone A cada uno En su lugar Y por supuesto El lugar de estos Tiene que ser la cárcel No los dejen salir más Por favor Ayúdenos A las personas Que queremos vivir en paz Y decentemente Ayúdenos A no tenernos Que relacionar Con estas mugres Ok Ahí se lo dejo Gracias por la sintonía Gracias por preferirnos Gracias por compartirnos Y muchas gracias Por seguirnos Gracias a nuestra gente De Vipipilo Firm Las Leonas de la Ley Óigame por siempre Cuidarme Protegerme Y defenderme Si usted está buscando Abogados que lo representen Para eso están Las tres mujeres Les Lili Bay y Valeria Las Leonas De la Ley Para conseguir más Y pagar menos A la hora de echar Al asador Para eso están Los super especiales De Rey Chávez En los centros De distribución Latinos Cubanos Los más grandes Del sur de la Florida Donde usted consigue Todo lo que busca Con el mejor precio Desde comida cocinada Hasta las carnes Patos Conejos Frutas Legumbres Verduras Viandas Todo lo que usted Necesita Sazones Todo en un mismo lugar Compra en Rey Chávez Donde compran Los que saben Gracias a la gente De Pizza by Brothers By Brothers Pizza En Hialeah Gardens Llame a este número Haga su orden Para llegar Para llevar Lleguen Recoja En el Chevron De ahí En la Chevron De Miami De Hialeah Gardens Y usted puede Llevarse las mejores Pizzas cubanas No se asuste Por el precio De la gasolina Que está casi En 5 dólares En todas partes No Tranquilo Usted va a buscar Pizza Ya el tema De la gasolina Es la culpa De Biden De la alcaldesa Y de todo lo que le meten Cada vez más impuestos Más impuestos Más impuestos Más impuestos Más impuestos Sobre la gasolina Ciudades Condados Y federales Estatales Y todo el mundo cobra Mientras usted Sigue ganando lo mismo Por favor Aliméntese bien Para poder Echar esta batalla Con las mejores Pizzas cubanas Las pizzas De By Brothers Pizza Menos mal que Osmani no se prestó Osmani te voy queriendo Un poquito más Pero bueno Déjame no cantar victoria Si usted quiere reírse De sus enemigos Los que tratan De verlo triste Tiene que tener Una sonrisa millonaria Y esa la consigue En sí Y es más La doctora Camila Grivite Y el doctor Juan Carlos Izquierdo Los esperan Para cambiar Su sonrisa Y vestirlo Con la mejor Armadura La sonrisa Millonaria Por eso Pase por CG Smile En Conal Gables Y allí Lo ayudarán CG Smile Están trabajando Para tu dentadura Ya llega este sábado El seminario Creando riqueza Para que usted Aprenda a multiplicar Su dinero 13 y 14 de abril Este fin de semana Sandri Tenemos que contactar Esta semana Con Alejandro Cardona El economista internacional Que ha diseñado Este proyecto Para que usted Aprenda Con sus propias manos Y con conocimiento A multiplicar su dinero Entre ahora Seminario Creando riqueza Punto com Y solo por 99 dólares Podrá usted Aprender desde cero A invertir en la bolsa De Nueva York El seminario Creando riqueza Está Creando riqueza Para tu bolsillo Esto se acabó Nos vemos mañana Te dejo con Mike Cosmetics Serial En la clínica número 1 De toda la nación Y te deseo Feliz noche de lunes Pero antes Comparte el link Por favor Para el que no me conoce Me conozca Para el que me esté buscando Me encuentre Y al que no le guste Que se joda Que se joda Ay que se joda Por el éxito De este programa Hasta mañana ¿Verdad que sí? Que tú no pagas Invertir en ponerte aquí Quitarte aquí Y levantar aquí Está a la vuelta de la esquina La devolución De tus taxes ¿Por qué invertir Tu dinero En carteras En zapatos O en ropa Cuando te puedes dar Una vueltecita Por la maquinita Invertir en ponerte aquí Y levantar aquí Invierte en ti Mamosita Llévate de mí No, 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 no.